¡Roma, mira otro más! Ok, se está pelando Vale, tengo un... ¡Ah! Son los bots, son los bots, son los bots A ver, a ver, a ver... Sí, sí, sí... Se está pelando con un bot... Yo creo que este es solo, o sea... ¿Dónde, dónde, 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 dónde? No lo veo ¡Ah, sí, sí, sí! Este es anti-1 Te he pillado, te he pillado, tienen los dos, tienen los dos Muerto 1 Contigo Coneado Cono, coneado, bots ¡Una para, una para, una para, una para! Puede ser... ¡Ah! ¡Ay! ¡No me mató, mano! ¡Ya dame una táctica y rebotea! ¡Ya se paran, ya! ¡Qué chis, mano! ¡No me mató! ¡Lo, loco! ¡Ya la he hecho tan bien que él haya jugado los conies! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡ ahorita le hice todo! ¡Los conies! ¡Los bolsies! ¡Y cuando le voy a matar, me da un headshot, mano! ¡Ah! A ver si te acabo de ganar, dale, rebotea ahí mismo si tu quieres, pero primero verifica que no haya nadie, como yo hice, si hay un contrato, le tira a Ponte. A ver si te acabo de ganar, dale, 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 dale A ver, a ver, a todavía me inventa el Mayruma cuando lo vea. Cuántos FPS estuvas? Uy, uy. Uy, pere, 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 pere. No sé cuánto vas. Yo no sé cuántos FPS yo voy a ir No sé si son 200 de tablas 210, no sé en verdad Yo busqué en gameplay Y supuestamente va Sí, dale ahí, dale ahí, dale ahí Yo busqué Yo busqué por Por YouTube Y supuestamente va a 240 Estables Ahorita, gracias Supuestamente va a 240 estables Pero con un monitor de 240 Pero si fuera un 175 Yo creo que llega a 220 estables Depende, no sé, depende del monitor que voy a comprar Ahorita Antes vende, matamos al carro Ahorita Espera ya, mueve mucho nada, mueve mucho nada, a ver, lo dije Hermoso Fuéla, la relé, fuéla, let's go A ver, a ver, ya lo arreglé, fuéla, let's go Tenía a ver lo que te dije, tenía que darle al ratón, bien duro Pues el ratón, no, 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 como tú, como es que tenés Creo que tiene delay el ratón, vamos ¿Hay gente de arriba? No, me sacó, me ha hecho un bifot Ha hecho así y el juego te corre bien, te lo estoy directo y te corre bien Lo que ha hecho aquí, no, 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 no Bueno, no, 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 no Lo hay que voy a hacer, ah, ah Esa que, ah, ah, ah Y la, ah Que te. Tengo que irte Joder, joder Jajaja Ropando vio Ropando vio No se si empezar en stream, pero yo lo hago en Twitch, no en Youtube No me gusta Eh, se están casando, eh... Clays, y están como... Más de medio Ahora tenemos que durar 5 minutos en vivo, para que este se vaya Y vuelta de rondea ahí No, ni por un segundo No, ni por un segundo Eh... Creo que hago stream ya mismo Eh... Cuando este manso Pero que son ellos, no se en verdad Clash of online Estás vendiendo el skin, mano Eh, Clash of, claro 28 Mira, vamos por el top Me faltaría hacernos una Panta Clash Ya No, nada es para aquí T есть Se trata de llamar la atención mucho Trata de reír, me hacía mucho Lo estaba nadando y vi un 360 bien rápido loco, jajaja, y la skin estaba así como que toco, toco usar más. Confriré rápido, cuando me pasa y me confriré un montón, tengo gasolina, yo tengo gasolina para zombarle, sería el ruego que te la tiras para el cielo, le dispara y le cae el cubo y explota, pum. Uuuu, ruidadera pulvera. Veo, voy a cogerle esto por la perda, por si acaso, por si están en high, le tiro esto, si tienen madera. Lo veo, a veces pueden espiarlo. Venga, venga, yo lo paso acá. Venga, lo paso. Uuuuuuu, ruidadera. oh oh y y entre aguestos y y entrando si también entra para hacer palmas de asia de metal Me llego full de una. Esto si. Tengo bastante horas para mejorar una arma y otra humedad. Uy, tengo peper. Ven aquí, ven aquí, manzanita para que te cure. Banana también. Ok. Dame un peper para que... Un poquito de metal. Vamos a escalar el trap rápido. Un poquito. Yo estoy hasta tramado luego cuando disparan. Jeje, volte. Estaba a dos tiros de sniper el trap. Bueno, es peper violeta y Shower. Me la llevo la Shower. Un meski. Me voy a llevar los meski porque... Me llevo la gasolina. Mira. Ahí. A ver, a ver, una vez. Me he hecho la gasolina de una vez. No te esto. Ah. Esto de práctica. Esto de práctica. Jejeje. De piedra. Hay gente de espalda de nosotros. Creo que uno. Uno solo, uno solo, uno solo creo. Sí. Efectivamente, uno solo. Aquí conmigo. Por ahora. Por ahora. Aquí, aquí, aquí. Madera, madera, madera. Bien. Estalo arriba. Venga. Me escuché. Me está escuchando. Me está escuchando. Sí, son dos, son dos. Es una Shower. Pongo un salvaje en su Shower. Vente. Llegamos a sonar arriba. Una de una. Vente, 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 vente. Loco, y esta gente. Cabrones, para ese Monrari Benjiquiti con mi madre, hermano. Trata de irte, trata de irte, trata de irte, hermano. Cabrón, que mierda, cabrón. Usé las bajos y las Shower y esto fuere tiro después de 40 segundos. Por, si vente, vale. Una, quiero ganar Uh, let's go Aléjate, aléjate Uy, vete, 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 vete Lo hicieron, vete, vete Buena Menos mal, luego que aguantaste Lo hicieron Esa es el calma, por el cabrones que son Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Cúrate, cúrate, cúrate Que te ha dado un tiro Hacho, por lo menos existes Y aguantaste mucho aire Mucho buena Y te dieron por play Y mataste a la kill justamente Esos son los de la gasolina Trata de, trata de, exacto Trata de alejarte poco a poco Cuidado Rota, rota, rota Una vez rápido Cuidado Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate Y lo buchas rápido Que está curando Buena, loco No Cúrate, cúrate Y trata de Puedes hacerle Hable la finish Trata de hacerle la finish, loco Porque Lo revivió Ah, mucho No A ver Ya, ya, hiciste la finish Buena Yo soy loco, remátalo, loco Porque la probabilidad Ok, tengo uno para E.P 2x1 3 B.P La tormenta avanza Síguelo, síguelo Hay, hay, hay Hay un pez Hay un pez Hay un pez Arras tuyo Yo creo que era El pez de la rieta Sí, era blanquito Y en rande Es el pez El único pez Blanco y rato Me vueles directo A ver A ver A ver A ver Que pez eres Loco El pez de la rieta Y el pez Normal Se aparece un montón Son idénticos Buena, buena, buena Loco, estaba aguantando Mucho solitario En verdad Mano, amigo Por no asistirte Te digo No, no sobrevivo Mano Siempre me la Siempre me la chupan Por mi Mano Podiendo Es que No llame la atención No le llame No le llame Buena Cúrate, cúrate, cúrate Espera, exacto Buena, buena Espera que ellos floten Y después te vas tú Buena, buena Buena Qué cara Alcanzan ellos ¿Cómo estás, Hagi? Cuidado Cuidado A mí Ahí Los dos Me la hicieron Cuando usé El bouncy La chupan Loco Oh, fuck Estamos andando bien Pero tengo que sobrevivir Loco Se ve el problema Si yo sobrevivo Podemos ver mejor A ver A ver A ver A ver Yo creo que ahora Ahora no me escucho Está muteado Si esta ahi, pero ahi esta ahi un pesadero ahí fuera a la acción Si si, estaba muteado Tenia el micrófono ahi puesto Jaro del voice mute cuantas motos tienes? 5524 No te rindas, llegamos a Champions No te rindas Si nos quedamos hasta las 8 llegamos Hay que seguir jugando así por el placement Y asegurar que como estas haciendo tu A ver, a ver Tu lo tienes en 30 FPS o es porque O los ramas se ve así A que te refieres Cuando construyes Como se ve como que Uy, tu usas en 30 FPS Bueno en el Pero te dices en algun video o en el stream En el stream ahora mismo No se supone que esta a 60 FPS Que supone No se, no se pero es Cuando construyes se ve como que Como en el video que subiste Que explicaste que Los clips no te... Habian dos cosas Una que Grabe algunos clips en 30 FPS Osea, capturé al rink No se vienes Y... Las construcciones se ven Como... A través de ellas Bien raras Eso mismo, eso mismo Eso es lo que esta pasando en el stream Las construcciones se ven como que bien raras Si, si, si Por eso lo que me explicaste Si, si, si Por eso lo que me explicaste Si, si Si, si Si, si, si Si, si, si Llegamos, llegamos, llega Llega el, yo no Lo que yo Supone que estoy jugando Pero no jugué Está yo una aquí que no tiene arma Podemos por este, este cofre Loco ahí, loco ahí yo, loco ahí yo Este cofre ¿Este cofre? El sniper tengo Ok, yo tengo hoy Me robó la arca loco, estoy muerto creo Loco me dio un sniper la mierda esta mano Dale que esta muerto No puedo, no puedo, no te puedo ayudar No tengo arma Aguanta, aguanta, aguanta Tiene escudo, tiene escudo Te estoy curando, vete, vete, vete Buena, buena, buena Me estoy curando, me estoy curando Ven conmigo, ven conmigo, buena, buena Sigue, 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 sigue Enra, matamos, si enra, lo matamos Estoy muerto, estoy muerto UNA BALA, UNA BALA UNA BALA, UNA BALA, MUERTO Buena Buen intento, así me gusta Fernan Dios que es esto Loco, tipo A mi me cargó que era una anta y me tiene un sniper Me cargó a mi el juego que era una anta y era un sniper No sé si fue mi vista o no... Que se yo, cabrón Ay, vienen dos más acá Vente, 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 vente Ellos no me han visto en mí, dame si yo puedo deliciarle o algo Tiene escopeta ahí todavía Mierda, mano Cuidao, mierda, mano Los camperos me vieron Cuidado, cuidado Buena, buena Me estoy curando a ver si podemos hacer algo Yo tengo shower, loco, podemos irnos ya de aquí Eh, dame una Cuidado, cuidado, está ahí, está ahí, cuidado, cuidado Está malo, está una, está malo, está malo, otra aquí Tenemos otra acá, tenemos otra acá Que mierda, mano Me cago en la co... Cablo Me cago en la madre Hicimos dos kills Cabrón, me cago en la madre desde el party, mano Yo tenía un subursillo y un fusil, cabrón, yo no puedo hacer nada con eso Tenía lo mismo Por la mierda, mano Los cabrones con full escudo ahí Y con táctica, ¿qué es esto, loco? Qué mierda Qué huele al recibo, mano El problema es que nos jugaron agresivo a nosotros Y nos teníamos... Cayó demasiada gente ahí Y es que la mierda era que... Estaban un cojón de hoyo, habían como siete hoyos ahí Estos tipos eran malos, loco Yo dejé uno en el traqueado ahí Cuando lo iba a matar el chamajito del loco allá De la construcción de la izquierda Una elección, mano En esta hay que sacarla En esta sí tenemos que sacarla Ya, no, vamos a ver A veces que un escudo no sabe si va a caer mucha gente o... Si va a caer... Mierda, menúco O sea... O la jugamos bien Pero el problema... El problema es que nos mataron por eso Por las esquinas de... De chiquito Que habían como unos hoyos Pacho, mano Le iba a tirar la chow, güey, y... Y me zumbó Oye, no podemos jugar bien así, loco, la mierda de este cacho. En esta tenemos que sacarla así, así que hay que sacarla en esta. Tiene gente también. No importa que venga gente, podemos, pero hay que tratar de, ¿entiendes?, de superar el lugar, superarlo. Pues si seguimos así muriendo, eso es que no lo estamos superando. Hay que superarlo ya. Vamos a caer aquí en la casa, a ver si nos va bien aquí. Vamos a hacerlo así, mi amor, porque si ya hemos perdido como tres partidas en el mismo lugar, vámonos, vámonos para otro lugar para la capita esta. Es el truco ya. Ya quiero ya, 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 ya siempre caía aquí y siempre ganábamos, pero lo más seguro sea eso. Vamos a caer, vamos a caer aquí entonces, aviá hasta allá. Abajo estoy yo en cofre. A ver, ya tengo full escudo, lo que no me toca, a ver, ve lo que te digo. Eso es lo que te digo, mano. Echétela, echétela. Vamos, y ahora ya tenemos un clase de lutazo. Lo escuchamos y lo matamos ya. Tienes escopeta? Tengo fusil azul. Con esto lo falto ya. Ok, vamos a hacer algo. Tienes la choc wifi? Yo la tengo. Dale una. Dame. Vamos para allá. Dame la penairin, toma esto. Que yo tengo ahí masivo. Gracias. Dale, amo. Dale, usala tu primero para no aguantarme yo volado. Si, por eso, por eso, dale. Espérate, espérate. A ver si tenemos miedo. Ellos ni han pescado. Aquí hay uno solo, uno solo, uno solo. Debo estar separado. Está acá adentro, está acá adentro, está acá adentro. Te lo dije, papi. Te lo pula por el aire. Lo que mato. Dale, le mata. No, 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 no. Vamos para el otro. Eh, ¿quieren pinza? O sea, aquí está, aquí está aquí, está aquí. Sí, dámelo, dámelo, dámelo. Aventa, no pasa nada. No, no, no. Está allá, está allá, míralo allá. Sí, 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 sí. Tú. Tienes tu chocuer todavía, ¿verdad? La chocuer? No, ya, ya, ya lo hagas. No, ya, ya. No, ya, ya. No, ya, ya. No, ya, ya. Vamos. Es lo que lo peleamos del mapa, porque eso es que hay que cazarlo. Le he hecho hasta ahora a mí, le he hecho hasta ahora, espérate. ¿Dónde está? Estaba por aquí, me salió que estaba por aquí. Mira, nos talamos mucho, mano. No, 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 no. Qué tal tipo, mano? Ay, perdón. Ya, no nos perdimos. ¿Estás seguro que estaba ahí? Sí, estaba aquí, mi amor, lo salí, estaba en el canal, estaba ahí por la casa, estaba por aquí. Te lo juro, te lo juro cien por ciento. estaba aquí por nada razón no aparecieron aquí ese no fue ese, fue tu un escaneazo, verdad? si, estaba aparezca, es que no se puede ir mira, no se puede ir tan rápido no se puede ir tan rápido hay que estar escondido por aquí no se puede ir tan rápido, no se puede ir espérame este cabrón esta campeando tengo un pesquieta mira el bote, esta acá lo encontraste? el tipo tiene que estar allí y se fue si estaba ahí, me salía que estaba aquí por aquí por eso fue que los bote aparecieron los bote aparecieron ahí mismo es que nos tardamos un montón pero esta bien esta maquita no puede estar tan lejos vamos, vamos para zona vete para zona si, ya vamos para zona si, ya vamos para zona si, ya vamos para zona vete como un pesquieta vete cabrón estaba aquí yo estaba en directo estaba ahí mismo donde me marqué por eso fue que los bote aparecieron encima de él no se como rayos se vuelven tan rápido Oh, con más de materiales, perdón. Bien, voy full de madera y piedra estoy a mitad, pero llego rápido. Dale, Racho, mega, mi amor. Hace por el hosting. Dale, metale al gimnasio, metale ahí. ¿Cuál es? 3200. ¿Y tú? 5474. Si jugamos bien, podemos llegar a Champions hoy. Pero hay que jugarlo bien, 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 sin que a ninguno de los dos muramos. Por eso, loco. Si te das cuenta, en todas las partidas que he muerto yo, es por el del party. Porque, ay, yo estoy en la Chowell, yo me fui y tú no. Iba a volver y la Chowell me le hició. Nosotros no podemos pelear cuando hay poca gente en la calle. Porque si uno ve que esos tipos están bien, hay en caja, boxeado o lo que sea, uno no puede meterse a pelear. Ya editaste. Eh, Saul, ya tengo el video enlistado, tengo que editarlo en el celular. Ahorita lo edito. Hay que mejorar la toma de decisiones. Espera, hermano. Si, si, es que hemos morido por eso nada más, por la mierda esa, los últimos. Nos matan siempre, nos hacen foco a todos. Hay que tratar de hacer una forma de que no llame la atención. Ok, hay uno en la montaña que te está apuntando, es un tipo real. Cuidado, no dispare, no dispare, no dispare. No me ha visto a mí, lo voy a lichar, no me ha visto a mí, no me ha... A mí no, a mí no me ha visto, lo voy a lichar yo. Le quité 33, le quité 33. Lo tengo, lo tengo conmigo. Espérate, déjame ir contigo. Ah, tengo el dúo, tengo el dúo, tengo el dúo. Vente, usamos a la Rita, vente, usamos a la Rita, vente, 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 vente. Diablo. ¿Dale, dale? Vente, 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 vente. ¿Vieron eso, chat, vieron como son la gente aquí? Ily, vente, vente, vente. ¡Vieron eso, chat, vieron eso, cómo son la gente aquí! Vieron eso, chat, ¿vieron eso cómo son la gente aquí? Ily, manos. Vienen para acá, cabrones, así que. Vente, 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 vamos, sí, 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 vamos a coger la gema rápido este y nos vamos rápido. Vamos rápido para arriba. Nos teleportamos más rápido para arriba. Ily, cabrón. No, no fueron ellos, cabrón, son de la montaña de arriba del cabrón rincón Esa gente no se preocupa por la tormenta, papi, no se preocupan, tú lo sabes Suerte que no me dieron el hecho Ven para acá conmigo Ay, bendito sea Vente, vente, exacto, sí, dale, dale, dale Dale, dale, dale El de arriba, el de arriba, el de arriba Vente a uno Ven conmigo Ven conmigo Toco, me dirá que te vayas de ahí Te da ahí, te da ahí Voy a esconder el maga No voy a contraer para no llamar la atención, no voy a contraer para no llamar la atención Voy a ver si así viene, voy a ver si así viene No creo Viste, hay que jugar con cabeza, papi Toma Papi, te lo dije, papi, si me vieron eso, chat El penning, papi, se respeta completa Ok, tenemos una arriba La zona está lejos Y los bots vienen Hay que hacer esto, exacto, vamos a seguir, sigue rotando Uh, gemita aquí Echete una, echete una Joder Mierda, cabrones Síguelo, síguelo, con Ryu, síguelo Con Ryu, es con Ryu y seguirlo Buena, buena, buena Ha hecho mano a la gente aquí No, loco, esto hay un toque Me soplan y me muero No tengo escudo ni nada Vente, aquí hay otra gema Espero que no nos estés Seguro, síguelo, síguelo Seguro, síguelo, síguelo A ver si encontramos algo de cura No Aquí hay una fogata, yo creo Ven aquí, ya los tres mechis aquí Ya mira, con estos mechis Eso fue Jesucristo, papi Ay, los bots Ay, los bots Dios mío Ah, que están aquí los cinco Sí, están aquí Loco, vamos a tener que separarnos Para coger por blaze, si no no lo cogemos Tengo los dos aquí 80 a uno Trackeado uno Loco, da un blaze, no puedo, tengo los bots Tengo los bots Yo me estoy curando Cúrate, curate Yo me estoy curando Yo me estoy curando Yo me estoy curando el mechis Ay Seguro los bots Mano, los bots Dios mío Dios mío Mierda, mano Esto es lo más que daña el juego, mano No Lo van a reír que después pierdo Loco, es que en este juego hay que cubrir esto para coger una piedra de estas Claro, me lo iban a petar Me lo iban a petar Ay, eso es un ruine Cabrones Loco Loco, como me la cogí ¿Qué? Ya hablo, mano Si en cabronado, loco Que mierda Cabrones, mano Como se mueran por una kill Dios mío Loco, cabrón Porque la gente están así de malo, mano Se mueren por una kill Dios mío Está bien porque después de las partidas malas vienen las buenas Así que... Cabrones que son Dios mío Nunca he visto gente que se mueran por una kill Corrón, estamos por el carajo viejo Cablo, loco Porque la gente es así de malo Te voy a hacer lo mismo, cabrón Me voy a morir por una kill Lo voy a puchar a todos, cabrón Jodiendo Jodienda, mano La gente se mueran... Me estoy quedando en los mismos puntos, que mierda Me estoy quedando entre los... Cuatrocientos ochenta... Y los quinientos Y los quinientos Macho ya, hay que subir, hay que subir Hay que subir Tengo fucking hambre Mierda, locos Los locos Están quemando a Liberty en Twitter Ah, vete por el carajo Mira lo que hizo Liberty en Twitter Escribió, o sea Alguien se quejó por el servicio Él le dice No sé quién es esta Quien sea Dijeron que ya en la mañana tendré internet Dijeron, ¿qué pasó? Y de momento De momento Liberty le contesta Saludos Y el aroba de... De ese que está ahí En vez de gracias Escribió, gracias En favor de... Probe el diablo A mí me llegan a escribir algo así No me confío ni que... Liberty es real No sé, buscame en Twitter No lo encuentro Yo creo que si te vas a... A la página de ellos A la página de Liberty ¿Cómo se llama? Liberty Liberty PR Si Me puso gracia Cabrón, que carajo A ver Chávez No es que yo estoy ciego Visco o algo No es que yo estoy ciego O algo Estoy ciego Por lo que... Yo estoy leyenda y es verdad Usó un Yahaira Un Day Yahaira Ah... No... Ay... Mira... El... Quien le escribió Se llama... Belimar... Cedeño En caso... Pero pichadera Mira conmigo Belimar Cedeño Ok... Lo veo Dijeron que ya de la mañana del día Tiene que pasar... Saludos... Garcias ¡Aaah! Loco ya que jugar duro ya ¡Aaah! 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 ¡Greenha! Hay dos duos... Ahí cajeron dos duos ¡Sien cabronaah! ¡Aaah! 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 Dos duos... Son dos duos... Son dos duos... Uno ha caído para la izquierda Y uno por la derecha Se mata aquí Es que vienen las partidas buenas, es verdad. Se está pelando ya, se está pelando ya, lo digo. Podemos hacerle tal party. Podemos hacerle tal party del bueno. Podemos hacerle tal party del bueno. Bueno, lo que pasa es que yo no tengo escudo, tengo uno de Splash. ¿Tienes mini ahí? No. Ya tengo los Splash y cogerles el táctico y nos vamos rápido ya de uno, porque es que si no... Lo dije, te saco de la partida. Vamos, vamos, vamos. Mira acabaron de matarlos ahí. Si, vamos hacerle tal party papito que se están hablando desde que caímos. Le di 29 a 1. 29 guay o escudo? Escudo, escudo. Espérate, espérate. No te vayas a lo loco ahí sin mí. Dale, dale, dale. Es uno solo, podemos hacerle la jugadita esa. La de que dos contra... Si. ¿Dónde está? No sé, no lo veo, está. Lo escucho bien cerca. Estoy asustado. Venga. Aquí, 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 aquí. Vente. Wai, 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 wai. Fuerte. Fuerte. Fuerte, vay macho. Asustaste. Me mataron. Me mataron. Dios. Ok, cuidado de la montaña. Vamonos, vámonos ya. Dios mío. Vamos si le pueden limpiar los dedos allá arriba. Yo estaba intentando picarle, pero esa cosa tenía como 500 de vida, yo no podía conseguirlo Sí, yo me asusté, yo dije, loco, le iba a decir, tengo una arriba, tengo una arriba, corre, corre Quédate quieto, no vaya a pasar No hay tiburón, no No No, en verdad que es malo que no hay tiburón porque lo podríamos matar pero fichar Flopper Ay, me están cazando, las Anderson, donde la más pueden cazar es en Catiz, o están ahí Vienen para acá, hermano. Anda a parquear el punto, nos tenemos que ir. ¿Dónde está el barco? Está ahí, está el barco aquí. Nosotros rodeamos el mapa y nos vamos por allá. Por allá. Dale, 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 dale. ¿Te consideras el mejor jugador de PR de Fortnite? ¿Estás loco? Tengo que ser el último jugador de PR. Tengo... Yo no tengo ni Ernie. No hay ni Ernie. Hay un tiburón. ¿Lo viste sin el bote? No, 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 no lo he visto el bote. Búscalo, búscalo, porque no lo he visto yo. Aquí, mira lo que... No está el tiburón. ¡Chhoo! No está el tiburón. Ya, vamos... No está el tiburón. ¡Búscalo,ここ! Y lo de aquí ¿Con cómo? No falle sobre él. Perfecto. Vamos. Ya no arreglé, gracias. Ya va a estar. Ahora arreglé. Vamos a subir por aquí porque por el agua no creo. Ok. Vamos a poner caminar normal que aquí no lo vea. Dale, dale, dale. Jejeje. Vamos a ganar cachaca todo. ¿Qué? Jejeje. Me botaron ni dentro de mi poder. Conríe. Conríe por si acaso, ¿sabes? Ah, no tiene gasolina, eh. Ah, va contra la usan, pues ya sabía yo. Si, dale, vámonos. Te quedo sin gasolina ya. Diablo, loco, yo picheta el chat. El primero soy yo de mi casa. 100 balas para recibir... 100 balas para recibir 5. Jaja. Pero te considero entre los buenos porque ahora mismo en PR no se... No me corren. WTF. WTF. Eh, no te hace que mucho a la montaña, mi amor. Que el único contrato donde pueden tratar es en Katy y en... Y en Campo Calil, en el reo. En Oberca, no reo, en Oberca. Obligado, esos tipos se subieron en cabellos ya. En la tormenta ahí. Es verla, es verla, es verla. Nosotros somos los que estamos medio... Mira, cae un barco, cae un barco. Como el modo este, no veo casi la... Ocho, mira como nada, papito. Ah, viste que venía... Opa. Es que es buenísimo, eres buenísimo. Esta partida huele bien. El mismo problema siempre. No, me estoy contratando con esta. Un día yo cogí y le metí un picotazo. Y empezó a disparar. Ah, chido. Ah, chido. Ah, chido. Le di picotazo a uno de ellos. No sé ni quién fue. Papi me violó. De dos tiros me mató. Luego yo creo... Yo no sé si... Yo estaba jugando... ...trios, arenas. Yo creo que era con suet. Yo creo que sí. Sin querer le metí un picotazo y nos empezó a disparar. Ay, chido, papi. Eso, eso, eso. Es igual que peli. Si yo te voy a meter en una PC... ...tú no me metas un puño en la cara. Tómatelo yo también. Ay, la tormenta esta me va a coger. Tengo un flopper para ti, entonces te lo echo ya. Creo que... No me gusta del modo este del performance. ...no sea que se llame. Es que la tormenta no se ve casi. Bote con gasolina. Sí, le pusieron gasolina allá a los botes. Tach. La Fonace III es la más bestia. Vente, vente. Te voy a coger la Gilberta. Arrebatado. Arrebatado. Ando en el culito. No creo que... Un tipo se mató... ...con la Gilberta. Jajaja. Arrebatado. Ando en la Gilberta. Arrebatado. Ando en la Gilberta. El mío va a tener que romper el teclado para poder... ¿Qué? ¡Puff! ¡Fuerlan! ¡Mévete, Fuerlan! ¡Está bien Leo! ¡Está bien Leo! Yo era que rey vete. ¡Cabrón, vienen! ¡Vete, vete! ¡Están llegando, están llegando! ¡Vete, vete! ¡Corre, corre! ¡Vete! ¡Oblate de mí, olvídate de mí! ¡Corre! ¡Hola, perras! ¡Venga conmigo! ¡Mátame, matame, matame! ¡Loco! ¡No! ¡Mierda, loco! ¡Me nipiaron! ¡Me cago en el calma! ¡Dios mío! ¡En serio! ¡No, no, no, no! ¡No tienes nada de gasolina! ¡No tienes nada de gasolina! ¡Bailen los cabrones! Ahora van a escanear, me imagino. Me van a ver... Me van a snipear de... Ya veo cabrón, luego caen en Twitch, cabrón. Twitch... ¡Chú, WTF! ¡Chú! 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 Luego, eso fue por el rey medit y la horita por la mañana! ¡Ja, ja, ja! Diablo, el calma, el calma. ¿Quién me mató, la verde? ¡Vete, vete, loco! ¡Están bien cerca! ¡Para esa gente huela! ¡Ay! ¡Vengo los coches ahí! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Yo soy más recorralable! ¡Están eliminados del Big Box Move! Twitch, la Twitch... ¡A ver, a ver, a ver! ¡Quédate quieto! ¡Estás loco, papá! ¡Y yo quedándome quieto! ¡Yo estaba brincando como un loco! ¡Y me lo dieron como quiera! ¡Anda, que me mató! ¡Tiene 222 followers! ¡Y tiene 15 años! ¡Oh, ratita! ¡Y el de teclado! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, se ven! ¡A más le vi por encima de los miniaturas! ¡Ay! ¡Yo estoy sin escudo, loco! ¡Y! ¡No te agachas mucho! ¡Que están los de espalda! ¡No vengas en el peal! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo loco! ¡Estamos en una racha muy mala hoy, mano! ¡No sé por qué! ¡Estoy bien coquín cagado, madero! ¡Miren! ¡No tengo escudo! ¡Estoy chapao! ¡Ah! ¡Tú todavía sigas dando... ¡¿Esto da escudo?! ¡Pero con escudo ya también estuviese cagado, loco! ¡Ah, sí, sí! ¡Con escudo sin escudo ya estuviese cagado también, papi! ¡Tengo el camión de gato este, perdón! ¡Dale, dale, chítelo! ¡Es una señal! ¡Es una señal de que me van a matar entre dos, pero... ¡Oiga eso, papi! ¡Ahí está! ¡Mataron a quien me mató! ¡Let's go! ¡Espera! ¡Tú y chín! ¡Tú y chún chún! ¡No sé por qué me mató! ¡Tú y chún! ¡Cabrones! ¡Ahí está un poco de placement, aguantalo! ¡Ay, ay, ay! ¡Bots bendito! ¡Ah! ¡Fornita añadió bots en todos lados! ¡Sí! ¡Ya están como tan los que aparecen ahí! ¡No! ¡Si me llegan a ver desde allá! ¡Es que esto es lo que faltaba! ¡Ay! ¡No lo vi! ¡Qué suerte! ¡Ya! ¡Cuidado que te falta un poco de placement! ¡Te falta un poquito pa' el placement! Oh, man. Dale, por lo menos vamos a tratar de llegar cerca del Champion. Más cerca. ¿Pero dónde revivir a uno aquí? No sé, pero a vivir. No te quedes quieto, papá, que te van, el sniper. No, aquí tengo una fucking autopista, gente. Mira para allá. Ay, Dios mío, loco. Yo tengo hasta miedo cuando zumban con el sniper. Tengo hasta miedo, lloro, bueno. Nada, tú te quedaste bien traumado. No, loco, pero es que yo, yo, es que yo brinqué. Ahí se, lo mataron. Let's go. Ay, calma, por el sniper. Y tienes por pendeja. Loco, es que yo brinqué. O sea, yo brinqué y me lo dio toda la cabezota. Yo brinqué, yo nunca me quedé quieto. Exacto, como tú estabas haciendo, ahí estabas todo el tiempo, brincando. Y el que no me lo dio toda la cabezota, me la dio. No dispare, papi, que jeje. No, 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 no puedo ir, espérate, no puedo ir. O sea, que probabilidad hay de que... Ay, me la dio en toda la cabezota, me la dio. Me la dio en toda la cabezota, papi. Me la dio en toda la cabezota, papi. No, no, es un telescopio. Ay. Ay, Dios mío, tú te jodiste ya. Ya te rastrearon, para que tú sepas, te rastrearon ya. Vienen por ahí. Me imagino. Voy a chupércate ahí, hay dos hoyos ahí. Este, el mouse este, yo a veces... Trato de disparar y se queda pegado. Por eso yo necesito a las mujeres, necesito a las mujeres. Estamos las mismas, yo me puedo comprar un control nuevo. Pero, de, de Scoop. Con el dinero que me dan en Navidad, pero papi, no voy a gastar el dinero en eso. Yo para eso, entonces, me van a dar como 300 dinero en Navidad. Yo para eso, lo guardo, papi, guardo todo eso. A toda mi familia le pedí dinero. Dinero y ropa. Dinero y ropa. Dinero y ropa. Papi, dinero y ropa. Todo el mundo. Y en verdad no pido nada. No pido nada. No pido nada. Son tapa de las que se están formando ahí. Estamos todos, estamos todos. Yo no sé te pedir el... Bueno, bro, me voy ahorita, vuelvo. Gracias, bro. Gracias por estar ahí. Bueno, en directo, papi. Estos nalgas sucias. Perras. Apestosas. Apestosas. Turbias. Ay dios, me tengo que meter por... Voy por acá en verdad. Gua, que nada. Chucky, 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 chucky. Chucky, chucky. Chucky, chucky. Papito, es a diablo, paita. Todo el mundo comentando en el directo. ¿Qué es esto? No te escucha, Clay. Te escuchas bien bajito. Eh, se le suerte. Y aquí está suerte, cabrón. Juanos y me. Juanos y me. ¿Qué es eso? Clay, léeme. Clay, me estás pinchando chat. Yo ni leé chat, show. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Déjame boxearme en algún lado o lo que sea. Loco, yo también. Yo tenía tu directo corriendo ahí. Y nunca le leí. Espera, ¿quién dijo que...? Esto es una bendición. Clay, dice que... Switch. Te dijo, jugando sin mí. Ah. Switch. Estoy en dúos, tú sabes. Ay. Déjame ver el chat rápido. Pero escribió a las 5 en 34. Hace una hora, tipo. Jajaja. Hace una hora, loco. Eh... No te escuchas... No te escuchas bien. Si, loco, ya... Para navidad tengo un micrófono nuevo, así que... El ni lee el chat. Si, lo leo, loco. Es que, pues... Estas partidas así, por favor que no. No leo mucho. Ay, no. No me quedas solo, man. Me voy ya. Loco, es en serio. Tengo un tipo aquí. ¡Fuera! ¡Uy! Buenísima, loco. Tuyo, 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 tuyo. ¿Dónde se metió? Izquierda. Vete, 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 vete. No me voy, yo no voy a gastar tiempo. Vete, vete. Empezos a buscar a buscar alguna gente. Yag Ies. Tampoco aquí. Tampoco aquí. Nomeo pudo. Cuidado Cuidado Me están llamando para comer como 700 pesos Cuidado 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 Hay uno nada más Ya 32, ¿es en serio? Oh my god Ah, la pared se la fumó Si Está bien, pero me lo cogiste por dos placements 90 Cuando yo paré de darle 30 a la gente con una escopeta Ya, 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 ya En esta partida recuperaste todo lo que perdemos ya Yo voy a comer un momento Dale también, un provecho Dale igual Ahora vamos Voy a poner esto aquí, yo voy a comer y ya Boqui, 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 boqui nada de andar un sitio en el club aportar algo lo que te comete da un provecho vale 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 ¿qué hacemos? le damos chill y solo le damos trativo y solo le damos y solo le damos si si yo voy a comer si va a hacer cositas te deja el life corriendo voy a ir a comer voy a comer un ratito ahí le dan los 10 minutitos así que notarlo mucho gracias 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 x3 nawet x4 6 chau x3 x 2 x3 x2 x4 Trucazo El video como se queda bastante bien charro pero no puedo hacer mas nada porque No tengo muchos remallos para editar Lo edito ahi como pueda Tu no tienes aunque sea una laptop o algo asi Ojalá mano Toma papi Ando pal cara Iniciado papi No fue bajo ni momento Pues ya hasta ahi Los demas click los subo para otro video Solo aqui le doy un Esto le dio un copy paste Loco que mierda no me sale el directo En mi en youtube Dejo desajar youtube ahi Como es que no estuvies haciendo Limpiado papi Pone al final del video Me cago en youtube en verdad Que paso Macho que Voy a quitar lo del voy a comer Y Y Y Y Y Vale ya tengo el video ya para subirlo Estoy ahorita Te para echarle el directo para ver el chat ahi por el nivel de la ley en la obra de andel y apuntó bien yo te hago como que se puede cargamos un poquito a esa cuenta se puede jugar el pp Este que tiene 4885 puntos, 268, 278, 278 o más. Sí, está bien. Y también está pre-contestado, ¿qué crees? Yo siempre he dicho que el teclado tiene más oportunidades que el control, así que... ¡Cacho, sí! ¡Ah, no! Y no quiero cambiar, pero es que el teléfono está en este hecho, papi. Es que en el control tú tienes... Sí, tú tienes aim assist, entonces evolú, pero... Tú tienes que saber controlarlo también, no es todo... El aim assist no te va a... No te va a regalar la kill, ¿me entiendes? Tú tienes que tener tu aim también. Yo, mi opinión personal es que para mí lo mejor sería keyboard y mouse, que... Es más, poder moverte más rápido y... Ahora, eso sí, tienes que practicar el aim, ya eso es que da de ti. Si no lo practicas, no vas a mejorarlo. Esa, tú. Ay, Dios mío. No sé qué hacer con lo del mic. No sé en verdad, pero... Cuidado, voy a empezar a lavar el carro para que me den 10 pesos cada carro. No me esperas para mí. ¿Qué? No te escuché de momento, papi. Eh, voy a empezar a lavar el carro para que me den 10 pesos. Bueno, ya le ha dado un par de cajos y me han dado como... 20 pesos. Lo que me han hecho, te lo hagan, pues, a la... Le digo, le digo, te limpio... Te limpio el carro completo por 80 pesos. Ya, lo que ha salto. Ah, pero 80 pesos. Bueno, tiene que ser... Tienes que limpiar el carro como si eso fuese un carwashing. Me gusta, papi, que eso no cueste ni 80. Y lo más que yo co... Ah, 80 billetes. Lo más que yo puedo cobrar son 25. Ni 80 ya, eso está... Está difícil que alguien... La única es mi abuelita, que no sabe de todo. Ya, loco, muerco. Ya, loco, papi, ¿no? No, esa abuelita está de la cocina bien rico. Esa es la especialidad, loco. Es como que... A medida que van... Que van... Que las personas van como envejeciendo, Tienen una habilidad pa... Pa la cocina tan bestial. Yo no entiendo. Eso sí, eso es mi abuelita mucho bien rico, papi. A mí también, eso es... Como que todo el mundo tiene esa abuelita que... que cocina ahi un nacho si mira tengo el pez grieta de este haro voy a dar al tiburon este pero tengo cositas pero leyen que pasa leyen que esta pasando leyen eh checate el watch time mira loco tengo dos pescados de los grietas a haro eso buen buce si tengo dos buena 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 me han puesto el cabello a ver si puedo hacer el pecho ya en boost tengo tres ah es que ya no cabe mira ahi esta loco son bastante buenos ahi este para rotar loco yaa chec ya leyen la relee leyen la relee leyen la relee let's go la relee leyen eso es eso es la relee costo bastante leyen me quedé como ahora ahi buscando que carajo era y era porque tenía la oción desactivada la del una oción ahi de los de los puntos y el watch time corre como corre con los puntos juntos por eso no salia de los puntos tampoco y 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 venían a bajarse en helicóptero, y no tenían barco para no leer y ahora que me doy cuenta decía barco, carro, y lo puse en todo, se lo puse en el carro, en el barco y en el helicóptero por si acaso cuidado loco, yo no tengo escudo loco, yo estoy full vidita nada más me ha hecho mezqui, me ha hecho mezqui, me ha hecho mezqui, me ha hecho mezqui por favor dale 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 3 segundos, 3 segundos, sube 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 no lo lo, quisiera 4 en casa, chabau usa el pet de rieta si está en apuro este muerto, vete vete, usa la rieta, loco son rayas, super rayas cablo tico mano, empecé nada más ay dios, pero no, estoy yendo bien las partidas, oíste yo creo que tenemos que buscar otro support, viste, para caer para ver, hecho loco la verdad que si yo creo que ese support ya no funciona en escasizo para la 4 funciona mucho, pero... una llama a la izquierda, una llama a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, en la casita ay ay cuando la coja te esconde abajo la izquierda y pierde, lo trata de perderlo loco si, vamos a tener que cambiar el support, loco, en verdad, lo cual seguro que sea eso, mano en serio no se termine pero la pregunta, pero la pregunta sea, que spot podemos crear entonces loco si el Legend era de PC, me hizo un control piece bien feo según con lo que me hace Fernan tíratele el flash ay dios mio mano es que para que yo necesito otro de mi coge esta escopeta, pues si me quedo sin balas en esta ya la verdad que vamos a tener que cambiar el spot si loco porque mira, el, o sea, un problema es la tormenta o sea, ese es el principal si es verdad, no es que no nos va bien ahí, vamos a tener que caer que caerle en un lugar a ver, déjame ver el mapa tipo, espérate no deja verlo, en serio no deja verlo no deja verlo bueno, buscaremos en YouTube en los spots si, o, eso es meterse a barra en la vida te metes a barra en las spots, bueno es que, tu sabes que es lo malo de buscar los spots en YouTube que... en YouTube, este, mucha gente lo ve y ya mucha gente va a caer ahí oye, tengo una idea yo caí en un loop y llévatelo, llévatelo, tienes esa táctica papi, tienes échate el beat spot y te llevas los spots vamos, vamos a tener que irnos a ver yo tenía un spot superbueno pero, no me acuerdo cuál era está por pantano o sea, que es un lugar que tiene dos mansiones y, y dentro de una mansión esta la discoteca yo creo que ya sé cuál era La de la Season 7, había una discodeca ahí en la nieve. Sí, sí, yo me acuerdo. Creo que sí. Pues lo cambiaron, ahora está por pantano, por la esquinita de pantano. Y ese, papi... Ese spot tiene... Uy, Dios mío. No hago problema. Tienes como de estar... ¿Cómo te apareció la primera? El Goku Saiin 2 azul. A mí no me apareció la primera, leyes, no. El Goku Saiin 2 azul. Ese no es Goku. Cabrón, ese es el Gogeta, Legends. El que te salió el Gogeta. Yo soy bien bruto para eso, pero yo no vi la serie. Tampoco la he visto, pero me sé alguno. Yo la estoy viendo. O sea, me sé un par de nombres ahí, pero... Yo la estoy viendo. Yo estoy por el episodio 50. De 130. Yo estoy por el 50. Pero yo no he visto ni el primero. Está dura, está dura la serie, hermano. Hay un fucking carro aquí. Cuidado con el carro. Esa te agáchate. Agáchate por ahí. Ay, me vieron. O sea, usa una... Vuelto, 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 vuelto. Vuelto, vuelto. Vuelto, vuelto. Vuelto, vuelto. 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 Buenísimo, ahí está. Ya te fuiste. Y hay un bote ahí. Puedes cogerlo también. Sí, sí, pero mira. Mira lo que pasó. Ellos me van a alcanzar con el bote. Sin el bote, con el bote me van a alcanzar. Vuelto. 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 Que voy, tío. Diablo, hice un cubo completo y se fumo el cubo. No le importa tres pepinos. Hola, Cleisa. Estás bien, bien, y tú? Que hacemos, loco? Eh, cambiamos de spot, sí. Búcate un spot, ahí, si tú quieres. Pues es que... Pues es que... pero a la vez no, a la vez derrotar se nos complica un cojones se te de los tiros cabrón es que no mano yo tengo una mala suerte hoy, hoy no me quiere nadie mano el cabrón me he cogido todo y me hizo un monre clase bien feo para que me vi un clase 200 con la escopeta violeta esa de cañón hace pum me peto vamos a hacer algo, vamos a hacer algo vamos a jugar la ultima en esa vamos a jugar esta partida la ultima vez en este spot en el de nosotros a ver como nos va si nos va mal no se en verdad yo tengo un spot que esta por por pantano que es bastante bueno pero ahí va a caer un cojón de gente porque ese spot tiene un cojón de loot un cojón de escudo, un cojón de poten y lo que bajo de ahí es la tormenta mas nada no tiene mas heroes la tormenta nada mas lo que hago es que no va a hacer a ver pero a ver alguien pregunta aquí si hace stream ¿Yo? Sí Yo lo hago, pero por Twitch, aquí no, en YouTube no No será divertido, rapidito Yo en Twitch, en YouTube no dejé de hacer una Una, porque YouTube es para video Ahí en directo te cae gente Pero si No entiendes, lo mejor Que puedes hacer es cambiarte a Twitch Porque es que Twitch es una aplicación de directo Nada más, YouTube es para video Pero alguna gente lo usa para Para directo Pero la mayoría La mayoría lo hace por video Por ejemplo, yo hago directo En YouTube como cada Cada 5 meses por ahí Ya Se van a decogotar Bueno, yo no puedo hacer nada papi Te veo que estás molestito Pues claro, como no voy a estar molesto De hecho estamos molestos Que nos está yendo mal, mira No caigas, vamos, vamos, vamos para allá Vamos a ver como nos va Mira, les bote allá Allá por donde está el pantano Por la esquina Le voy a tirar y lo marco, ahí Porque ya Vamos a ver Vamos a probarlo la última vez aquí Exacto, sí Y a ver, le hemos fallado Porque es que No, no, no es como estamos jugando Porque eso estamos jugando bien No es por eso Es por lo que nos está jodiendo Es la rotación Eso es lo que nos está jodiendo mucho La rotación La rotación La rotación Porque cuando tú usas un barco Llama la atención de todo el mundo Y nosotros en toda la partida usamos un barco Eso no es que nos jode la partida Eso es Más nada No me lo boricua No me siento que en esta season yo todavía no me he adaptado bien Tampoco papi Archo La táctica esa La zona mera El carajo de nuevo Por lo menos no está tan lejos como aquella vez Si, Archo, si El que ya vi si que estaba lejos todo Como estas boricuadime, tirame ahi Mira por fin un acta de cargain, una táctica 3 2 3 3 2 1 Te vay no si eres guapito, ooh eso es por el follow Willow Willows Hola guapo, vengo del stream del pana, estoy yo Ah, verdad, chafenla, papi Ah, sí, te digo Una mini promo ahí Muchas gracias, muchas gracias A ver si hago la misma portita Déjame ver el canal rápido Mira, Legend Y Ander Me está invitando a suerte Y Alejandro Siguen, siguen Pero no puedo unirme porque estamos jugando a grupos aquí Suscríbanse ahí, suscríbanse ahí Ya, vamos, estamos a mano Mira, encontré una táctica violeta Me voy a coger pero Si encuentro una de carga violeta La reemplazo Cuando se suscriban Cuando leyen Y Ander y Alejandro cuando se suscriban me avisan Alejandro, dímelo, papi Bienvenido Lo que es La baby, la baby Ya, ok, Legend, ya tiene ya uno, Fernan, Legend De aquí, pues, le doy las gracias ¿Qué escuchaste, perra? Eh, otra táctica aquí, violeta Oh, papá Dámela, que sí pone una con ella Y vamos a pasar más rápido, papi Que la zona está en el carajo No, bien Ah, no, está cerca Está cerca Y Ander, Y Ander, Y Ander, Y Ander Ay, qué buen suerte Y Ander se suscribió también Ya tienes dos ahí Otra vez, gracias, gracias Vamos, vamos, que eso no cuesta nada, gente Si uno nada más le das clip y ya Ahí entra, me una Eh, no, pero toma esto Fíjate eso, bételo tú Bueno, pues, tal Guachi, 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 guachi Eh, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí Ya No, fuéleamos, guardé el escudo este Me llevo el mech Ya, vámonos Ya Vámonos, vámonos, vamos a guardar el barquito Esto es lo que llama la atención, el barquito este Esto es lo más que joder No, pero no voy a usar mucho el turbo este, nada más que O sea, necesariamente No lo uso en mano, exacto Quita, o sea Quita mucho, mucha gasolina Demasiado 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 O sea Demasiado que has disparado Voy a parar del knife, pero cuando llegue a la zona Si Dale, para que me de un poquito mi amar Eh, coge Vamos a coger el bounty este Dale Vamos a rezar, ¿verdad? De que no estén bien cerca El bounty siempre lo tiran cerca No sé por qué El barco se fue Nos vamos a pie Ah, que están aquí al lado Ah, están aquí Olvídate, vámonos a pie Si, dale, 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 están cerquita Mira, cogemos esta montañita Bien, bien cerca Si, si, si Lo que te digo mano, es el barco lo que llama la atención con cojones, eh, cabrón barco Si, tenemos que cambiar, tenemos que cambiar después Caño de irritación Soy M-mulsa man El booster Loco, si las pumps estuvieran Hacho, si Esa postura de irritación Dios mio Loco, en Cuando En la Season 4, ¿verdad? En la anterior Cuando estaba en las pumps Yo no perdía puntos en arena casi Yo no los perdía ¿Qué tal? Literal, loco Yo estaba subiendo Llegué a los Creo que a 11.000 puntos, creo Algo así, no me acuerdo Y llegué rápido también porque estaba jugando con el trío también Ok, me están cazando a mí también Qué bien Estamos a mano, estamos a mano Si, vamos a rezar de que no sean estos tipos que se mueren por una aquí No sé cazar, si cogieron bounty es por algo No, pero nosotros cogimos el bounty o vamos a... ¡Ja! ¡A los dos nos están cazando! Vete pa'l ca... Diablo Estamos bien jodidos, oíste Estamos jodidos, tipo Hay que irnos de aquí a las millas ¡Ay no, Dios mío! ¿Y tú qué pareces? ¿Tú qué me ofreces? No, no tengo oro Toco, vámonos, 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 vámonos Son dos, nos están cazando los dos A ti y a mí ¡Ay Dios mío! Nosotros tenemos que servirles Y no es el mismo dúo, porque... No puedes coger dos bounties Todos son dúos... Son dúos diferentes Es verdad ¡Ay Dios mío! Como 500 personas nos están viendo ahora mismo en el mapa Cajeo de irritación... ¡Ah, Legend! Espérate, espérame, que no me voy a quedar aquí solo nadando Me voy a llenar Hidratación, hidratación Ya me voy a beber agua, Legend ¡Dame un break! ¡Ay Dios mío! Prendece las líneas Si están rojas o... O cerquita, vámonos, vámonos a las millas Por lo menos están lejos todavía No digas eso, pa'que Yo ya lo mismo nos voy al frente de nosotros Te imaginas Un palpadeo Hola, estoy aquí Por lo menos llegamos al punto safe Así que... Nada, pa'que Yo no me voy a tirar a pelear a ninguno Vamos a coger el placement Y de ahí, si tú quieres Pues... Vamos matando poco a poco Tampoco nos vamos a ir esmandao Ha hecho así, mano Vamos placement Y nos vamos poco a poco pa'que Hasta que nos acostumbremos a las armas Así como antes Bucheamos a todo el mundo Y ganamos Voy a dejarla de Chopper si la... Lóbetela si quieres Son dos Yo antes con... Con la Pum yo me he sacado unos... Clases de kills y clips también, o sea... Ey, aquí hay tres Mezquits Si quieres te los puedes llevar O si no puedes Dejalos ahí Tengo dos floppers No, no, quédate con los floppers Vámonos, vámonos Vamos allá allá Llegamos... Llegamos... Llegamos a sonar en tres minutos Son en tres minutos Y eso se va allá el bounty se va en tres minutos Ya Ahí tenemos... Ah, mira... Ah, el que estamos traqueando Eh... Está casi... Está en la tormenta Básicamente casi O ya salieron Eh... Si, está en la tormenta Vamos a derrador Muy activo, muy activo Ay, Dios mío, el cable del mouse El cable... El cable del mouse se mete debajo del mouse Qué bien Ah, chiva, el que el mío, mano Qué bestial, qué bestial A ver, aquí estoy con el problema este del mouse Ay, Dios Entonces me quedo quieto Me... Me vuelan la cabeza Como siempre Ay, Dios Tenés paciencia Flash Me voy a echar para que no dejan los tiros guay El... Papi, están bien cerca Están bien cerca Están en rojo Están campeones, están cerca, loco Están bien cerca, papi Cuidado 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 Loco Cubo, cubo, cubo Pero que están en la puerta, pero que están en la puerta, pero que están aquí No sé, no sé, loco Están bien cerca Están bien cerca, loco Dios mío Digo, pero yo no los veo. Sale que están en robo y cuando están en robo es que están al lado tuyo, literal. Lito tuyo. Ay, yo creo que no se van a ir, ¿oíste? Van a esperar a que se acercamos. No, no, y son dos dúos, recuérdate. Son dos dúos que están cerca. No es un dúo, son dos, porque recuérdate. Ya me están disparando. Ok, son ellos, vámonos, vámonos, son ellos, son ellos, son ellos. Desde ya, desde ya, desde ya, desde ya, desde ya. Deja que los de Bounty se peleen entre ellos. Los dos de Bounty que nos casaron. Esto es increíble, chat. O sea, la probabilidad es de que dos dúos te casen. O sea. ¡Damn! Se están peleando ahí. Sí, hermano, ¿qué es esto? Loco, ¿todavía siguen cerca? Sí, sí, ya no se va, porque sale robo cuando están como a 40 metros por ahí o 100. Y son ellos porque no nos dispararon. O sea, tiene lógica, nadie te va a disparar. Que no sé por qué dispararon, porque eso llama la atención, verdad. Les quedó bien mal, pero... Pero ajá. Lo he echado ahora, lo he echado ahora, lo he echado ahora. Minis. 6 Minis, pues, se está llevando. Eh... Yo creo que me lo va a llevar. Tengo un Big Pot, si quieres te lo puedo regalar. Llevando 2 Flopper y el Niple. No lo llevo. ¿Y tú qué eres? No sé más, güey. No hay perfecto que voy a matar a alguien. Ah, pero esto es un mini nada más. Ah, bueno, pues. Me llevo, güey. Caramba. Uy, gracias por los 9 prestadores. Besos, nalgas, todo. Bien sucio. Ok, gente, ya vimos los Leo, ya vimos los Leo. Deme un ver, déjame un ver. Déjame, vente, vente. Vente aquí. Eh, brother, siguen bien cerca, ¿viste? Sí, ya, ya, ya se va. En 10 segundos, en 10 segundos se va ya. Vente, 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 quédate aquí. Vente acá, vente para acá. Nos poníamos aquí, poníamos como 40 con unos por aquí. Sigue para aquí. Va para sonar, va para sonar. Más mini. Ya lo leo, ya lo leo, ya lo leo, ya lo leo, ya lo leo. ¿Cuántos minis hay? Tres. Tres, ok. Ok. Acho, que no lo puedo leer, loco. Me van a ir a la piel de una. Seguro. Y ahora leo al chat cuando esté tranquilo, porque ahora mismo... Ok. Ok, leo al chat ahora, agradezco los follow a todos ya mismo. Y ahora, voy ahora. Ok, me cierro en esa fuente. Ok, hidratación. ¿Cuándo vas a volverme a un rativo? Damn, bro. ¿Qué es lo que? Dime, J.Robriguez. El superfollow... Agenda allá. Uno, tres, seis, cuatro, seis, cuatro. Soy tu loco, H.J. Jr. Dímelo, 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 Jr. Ya lo leí, ya lo leí, ya lo leí. Vale, vámonos. Lo que es que no le puedo invitar la... Ah, espera. ¿Quieres que juguemos trío? ¿Motuquera, mi amor? No me importa los puntos de... Ok, escucha. Eh, sal, 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 sal. Hasta otra caja. Espérate. No, quejón, perezo. Lo snipearon, creo. Eh, vámonos, 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 vámonos. ¡Dale, dale, 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 vámonos, vámonos! Estás aquí metido. No, tampoco. Estás en placement todavía, ¿verdad? No, creo que no. A ver, si lo he seguido para el medio, pues ya lo están... Están focuseando a uno, ¿viste? Ahí ahí va. ¡Sumbre, dale, sumbre, sumbre, sumbre! Sí, quiero, sí, quiero. ¡Sumbre, sumbre, sumbre! Pero yo no quiero hacer kills hasta coger el placement, la verdad. Yo tampoco, mano, porque es que... Si nos vamos así a... A los carníbales. Mira a alguien en glider. No, ya no lo veo. Esto podemos quedarnos aquí. No sé, en verdad. No podemos estar así caminando por todas las, porque nos van a deletiar. Bueno, así es verdad. Mira, mira, mira. Es un tipo volando, creo que viene para acá. Yo vi uno, creo. No sé si eran dos, no vi bien. Ok, tenemos la... Es que el problema es la gasolinera. Ya tenemos el top. Sí, o sea, no, no, no. Ahí no, obviamente. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se va a cerrar el punto como quiero, olvídate. Dale, dale, sí, por eso. Quedo aquí, quedo aquí. Ok. Restablece, restablece, mi amor. Vamonos, vámonos por ahí. Exacto, buena, buena. Por aquí, por aquí. Esto se puede... Ok, compré esto. No, 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 no. Yo leí, yo leí el mío en dos segundos, papi. Yo leí rápido ahí. Cuidado con la gasolinera, voy a tirar de aquí la gasolinera. Loco, le voy a meter la gasolinera adentro. Si acaso, pues si tenemos que usarla ahí. Sí, pues ten cuidado porque si llegan a spamear la caja. No, o sea, obviamente adentro aquí, ahí no, adentro, adentro. Ah. Esto es un tipo solo, ¿oíste? Yo creo. Sí. Bueno, no sé si fue ella. A ver, gasolina ahí. Bueno, es que hay por aquí. Toma. Cuidado, cuidado, de espalda, de espalda. Eh, están enrochando, están enrochando. Salta una, salta ahí, salta ahí, voy a meter gasolina, voy a meter gasolina. Salta ahí, salta ahí, salta ahí, salta ahí. ¿Dónde tú estás? Espérate. Explote, explote, explote. Voy arriba. La explote, la explote, la explote, la explote, la arraigación y la explote. Eh, ahí tenemos gente disparando a la olea. Esta vez, aquí estamos bien, yo creo que a uno le quito, a uno le quito. Sí, se están curando. Se fueron, se fueron, vamos a aprovecharlos. Aprovecha, aprovecha. Buena, buena, buena. Ok, quédate arriba, creo que nos quedamos arriba. Sí, sí, sí. Cuéntate, quédate, quédate de acá. Ah, suelte aquí, dimelo, suelte. No lo había visto. Está de ir por la esquina. Gente allá, vamos a localizar la gente también. Ok, tenemos gente aquí. Vamos a tener que caer en algún lado. La casa. Espera, 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 aguanta, aguanta, aguanta 20 segundos, aguanta, aguanta 20 segundos, aguanta 20 segundos. Ah, loco, ¿y aquí? Esperemos high pool. Sí, pero en la zona, vamos a ver. Los diving. También porque aquí estamos lejos de todo el mundo. Vale, vale. Ok, la tenemos aquí en la junta. Ah, buena, buena. Buena lección, papo. Buena lección. No hay gente. Quitarse una altenda ahí. Eh, cuidado, hay gente ahí, hay gente ahí. Vente, 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 vente conmigo. ¿Cuántos son? ¿Dónde, dónde, dónde? Ok, ahí está, ahí está, ahí está. Ay, Dios. No gasten mucho más. No pongas pirámide si quieres. Con el piso. Eh, ¿tienes materiales fuertes? Eh, 200, 100, 300. Eh, rota con los fuertes. Nunca rotas en madera porque nos llegan a tirar con la escopeta de fuego o algo así. Oh, nos leígan. Verdad, verdad, pero estamos leídos, estamos leídos. No se te altó esto. Ok, va a ir para allá. Gente aquí. Ya, ok, también tenemos esto hecho. Gente en el busto, de izquierda. Gente en el busto de derecha también. Síguelo, síguelo, síguelo. Vente. ¿Está conmigo, Fernan? ¿Está conmigo? Sí, estoy contigo. Ven. Sabíelo, sabíelo, sabíelo. Sabí que lo iba a hacer. Cambia, cambia, cambia. Síguelo, síguelo. Ok, ven, ven conmigo, ven conmigo. Estoy bien, estoy bien. Ok, espérate. Ay, no estamos acá, verdad. Vente, 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 vente. Espérate, que estás en mí ahora mismo. Ok, no me queda mucho más, no me queda mucho más. Aquí tengo uno. ¡Oh, rakeo, rakeo, rakeo! Tengo uno rakeo aquí. Dale, 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 sigo, sigo, sigo. Ok, me quedo cero más, me quedo cero más. No tengo mucho, no tengo mucho. Ven aquí, yo te doy. Gracias, gracias. Ay, loco, me parece. Está bien, pichada. Muerto uno, lo maté, por la tormenta. Bueno. Debo que deje esto acá uno. Vamos. ¿Estás conmigo, estás conmigo? Sí, llego, llego. Ah, está. Por el lado, por el lado. Ah, hay uno en high. Ten cuidado con el de high. ¿Se cayó? Vamos un poquito, vamos un poquito, vamos un poquito. No me queda más, no me queda más. Me voy último, roto último, rotamos último. Sigue, sigue. Tengo un tipo aquí encima. ¿Tiene shockwave? No, 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 no. Toma, toma, toma. No me queda más. Roto por aquí, roto por acá. Yo no tengo mats tampoco. No tengo mats. Ok, como tormenta, como tormenta, como tormenta. No, 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 no. Podría matar a uno que está en la tormenta, pero no lo vi. A ver, Gigi. Uy, esa fue una de ahí bien buena, ¿viste? Renta persona. Diablo. Ninguém tan fuerte. Yo no escucho a Sweat. Ni yo. Húmolo, húmolo. Ahora, ahora sí. Dime los socios. ¿Le damos arena al río o qué? Dale. ¿Dónde te faltaba champion, Fernand? 400 puntos. Cablo, Glyde. Ese que tú tienes que estar bien pilla, mano. Yo me la iba a comprar para coger esta. Yo no tengo pavos, entonces creo una cuenta secundaria. Estoy esperando que el pana mío se descargue en la Nintendo. El Fortnite para que él entre y me den en la cuenta secundaria mía la Wildcat. Con los pavos. Que rayar. ¿Verdad que tú tenías lo de la Wildcat? Y no lo pude poner en esta, pero en mi secundaria sí. ¿Y con los pavos que me dé la secundaria? ¿Y por qué no te deja ahí? Porque yo vinculé la cuenta de Nintendo con una región que no hay y bueno, la maldita. Pero tú la puedes sin vincular, papi. La puedo, la puedo quitar, o sea, la puedo desvincular, pero como quiera no me deja vincularla con otra cuenta. Ah, ah, bueno, pues ahí sí, es verdad, es verdad. Porque así me estaba jugando solitario, Glyde, si me había matado a dos al principio y vino un niño jata, cabrón, escondido en un bus, estándome disponible y paso de deshecho, lo añadí y... No, pero, no, pero si pregúntale a Fernand que me dieron a mí, papi. Le... Ya, lo va, y me borraron la mente completa, loco. Sí, lo añadí, el chamaquito dijo que me había partido por darme el sniper, le di 5-0. De ahí vengo, de haberlo humillado por niño rata, mi piándome a mí. Niño rata de mierda. Pero era... Ay, dénme pie, dénme pie, dénme pie. Era un chamaquito como de 15 de ping, era un crinco este de 15 de ping. Yo, so bad, bro, so bad. Pero, ¿para dónde vamos? So bad, dick, fuck you. Y el chamaquito estaba bien picado. Papi, Clive, tú no lees el chat, yo ahí escribiendo The Newt y... No, yo no escuchaba que tú me decías. Sí, yo estaba ya la... Yo en el juego, yo en el juego, yo no leo casi. Cuando acabo las partidas, si acaso, a veces. Ya veo, ya veo, yo, Clive. ¡Claiis! Yo puse a... Y tampoco lo leyó. No, si es que a él, mira, a él tú le dices, si me lees rápido, te dé a uno una huilca. Se multió la huilca porque es que él no te va a leer. Es cierto, es cierto. Yo hablo por ahí, está gente. Va bien alto, va bien... O sea, va cayendo ya. Demonio, yo estoy bien atrás, me cae por el lado este de los Santos del demonio. No sé, papo, yo caigo. Tengo a... A, 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 a... Caza libre. Chico, yo no voy a caer ahí, ahí. Bueno, ni estás libre porque aquí también cayó un tipo. Tengo táctica. ¿Tenés uno aquí, Fernan? Sí, tengo uno. Ve con Clay, ve con Clay. Aguanta, Clay, aguanta. Aguanta, no. Voy contigo, Clay, estoy contigo. No, que yo no tengo arma, yo voy a pico. Aquí lo tengo, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Dale, dale, dale. Pero como me noquio, vamos a... Dale, se romántalo. Este, hombre, reíguelo, reíguelo, yo cubro aquí. Dale, va a ver. Reíguelo, reíguelo. El Cascar, me llevo estos dos Cascar. Loco, loco, yo... Papi, yo le quité 70 en la cabeza. Eso tiene que ser... No, yo... Ustedes estaban primero que ellos y... Cogió y me empezó a tirar a mí. Sí, yo me escondí, papi, si yo no tenía... Este, yo lo que tenía era el pico. Este palcar y que me tiran, tirándome a mí. Diablo. Tienes que ser bien jata. Oye, quitaron el sótano, ¿verdad? Ah, no, sí, de eso no hay. ¿Quién? No. No sé. No sé, él está jugando. Él está jugando, yo no sé. Acá hay gente, acá hay gente. Estaba montando para allá. Yo lo veo conectado. No sé. Sí, yo estoy jugando con unos panos míos aparte acá. Yo estoy jugando con unos panos míos aparte acá. Sí, sí, lo veo, lo veo. Él los tiene, los tiene, los tiene, los tiene, los tiene, Clyde, los tiene. Espera. Voy, 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 los tiene. Él los tiene, él los tiene. Voy, aguanta, 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 aguanta. Yo no prometo hacer mucho que no tengo ni balas casi. Muerto, 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 muerto. Bueno. Ah, ya no me lagué. Me lagué, estoy muerto. Voy contigo, voy contigo. Baje, baje, me voy a morir, me voy a morir. Ya, bloqueo, hostia, yo soy match. Este está muerto ya. Suena, estoy subiendo, suena. ¿Me está el último tiro, el último tiro? ¿Le puedo dar el último tiro? Ah, no, yo creo que no. ¿Dónde está? Coneado. No mate, no mate. Bueno, bueno, bueno. Ok, tengo me aquí para ti. Ah, yo lo coño. Papísimo, era él, chomaki. Yo no sé qué le pasa a Liberty, a mí se me está laggeando. No, papi, no sé, pero yo tengo un clase de flow que me ha hecho un beat por la cara de la gasolina. Mara, Liberty está malo. Ya siento por qué se le está caro antes de estar la abuela, loco. Yo me fui para Claro, papi. Claro está bien duro. ¿Qué? Mira, yo vengo de ahí. Por eso yo estoy aquí en casa, papi. Porque yo juego con Claro. Y pregúntale a Clay si está bien duro, Claro. Yo voy a 40 ping en Claro, papi. Tener la fibra óptica, me imagino. Dile, 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 Clay. ¿Cuánto voy con Claro? ¿Lo fluido que yo voy? Eh, mira, jugador. Ah, 150, 180, 200. 500, si le da la cara. Eh, está riendo, está riendo. Dale, 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 dale. No tengo bala a tena. Uh, raqueo, 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 raqueo. Raqueo, raqueo, raqueo. La quité de 60. No, porque yo no tengo bala a tena. Crack, crack. Muerto, muerto. Una guay, una guay, una guay. Está guay, está guay. Una bala. Una bala. Buena. Mate, mate, mate al otro. Yo estoy aquí peleando sin ningún tipo de bala. Es muy duro. Es muy duro. Es muy duro. Yo estoy aquí peleando el careto y si me mataron me mordí. Porque no encuentro un escudo. Este ping o peco la de con la AK. Ope, picho, me aquí te iba a reírle en la cara a nosotros. La de cojones. Él está en la de él. Mira, 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 me teletransporto. Me teletransporto con Liberty. ¿Pero qué es esto? Liberty defraudando. 90 de ping, 90, bro. Eso voy con Claro. Eso es raro. Yo voy a 60 y 50. Allí yo a 40 y a 35 en partida. ¿Había? ¿En 35? Aquí hay 300 mil. Uy, la pistolita, papi. La pistolita, violita. Por eso te digo, Clising. Creativo voy a 20. Si el ping va bueno. Claro, pero 25 en publica es una bendición. Por eso te digo. ¿Por qué te crees que estoy jugando aquí un motivo? Para que me venga ese resto. Yo en publica voy 60 y 50. Yo quisiera ir a la renta ping en publica. Contra, 60 con Clos Agro, papi. Eso sí fue una bendición. 60, 50. Date quieto. Yo con eso. No, pero ahora mismo estoy 55 estable con String. Mira, ustedes tienen barras de Choco. Pues mira, pues ya. ¡Loco con String! Sí, estoy en Twitch. Preguntale a Clay que si llego String, ¿qué me puede pasar? Si llego String, ¿qué me puede pasar a mí? Para mí la PC se me inicia la PC. Ok, gente, aquí, gente, aquí, gente. Ah, yo no tengo barras de Choco. Yo tengo sumo 8. Raqué, lo raqué. Ok, vuelto. Eh, lo tengo, lo tengo todo. ¡Diablo! ¿Diablo, pero cuántos son? ¿Tres? Son un río completo y me hicieron control switch entre los tres. ¿Es un río completo? Yo sí, un río completo. ¿No puedo generar tu un bala a uno? No. Si vinieron de la nada. No, ya veo. Ah, sí, mira quién es a... Mira quién es a Donnie. Dios de puta. ¿Quién? A Donnie. ¿No saben quién es? No. No. Yo creo que digas que esto es un pro player de esos. De los de cincuenta, los de cien mil y cincuenta mil followers en YouTube. Ya te sabes, güey, saliste, saliste en otra montaje, Clyde. Saliste en otra montaje. Yo también salí. No, papi, la huelca, papi, ¿tú sabes lo que me hizo? Me hizo todo, me hizo todo a las 54 palabras que dijo la vieja, papi. Me hizo como 40 control piece, cabrón, como 40 monre classic, cabrón, me dio un 200 o la mierda esa de Cometa de Fuego. No, 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 en Bust, en Bust, este no es. Pero como quiera lo encontré, su último video, él tiene 480 followers, su último video. Sí, sí, pero no, no, pensé que me confundí. Bust, es un chamaquita aquí normal. 467 followers y el último video de él fue 25 mil puntos en arena. Ah, sí, ya, ya sé, ya lo veo. Oh, shit. Sí, loco, y tú sabes la misma King del Cactus. Sí, sí, sí. Claro. Gente tan trata, loco. Yo le quité, lo mucho que le quité fue 16, loco, pero sí, cabrón, me hizo de todo. Eran malos, eran malos, pero, pues. Nos apetábamos. Tú estaba lejos, yo estaba lejos. Está bien, pero jugamos bien ahí, ahí nos llevamos como 8 kills. Loco. Como 6, 8, 8, 8. Si yo tenía, yo tenía 3 kills y ustedes se hicieron como 2. Yo me hice como 3 o 2, o 3. Lo más que me da risa es que yo me eche el bifo al frente de la gasolina y el cabrón le disparó la gasolina y la me controla Estamos en arena y Andel, papi Ya tengo mi cero pecho, en mi opinión llevo ya dos años subiendo mejorando este cero poco a poco Llevo desde el principio del año diciendo que iba a ser cero pecho, no lo hice, no lo hice Yo la vi Andel, yo la vi, le hice un bot en uno de los R, le hice un bot en el setup tower y está durito Pillo, pillo, pillo Loco tengo de punto 3, tengo de punto, loco Tengo 3.333, loco todo 3.333 Eso es del diablo Estas son una mierda, a mi esta season yo casi ni he jugado de arena por la sencilla jazón de que la escopeta no vale la pena Loco, pues si yo también y loco, yo estoy por los 3.000 y... ¿Por qué tú crees que yo muero cada jato? La season, la season pasa a Clayson Pero mamá huevo, tú tienes 5.000 y mamá huevo y tengo por los 3.000 y no te puedes quejar Yo, yo la season pasa a Clayson, me acuerdo había subido, la season pasa subía 6.000 y lo dejé Entonces en una semana llegué a 10.000, 4.000 puntos en una semana porque, o sea, la escopeta estaba en lo que se supone, ¿me entiendes? Yo iba bien agresivo, pero con esto, ¿quién podía ir agresivo con un paint talent en la cabeza? Nadie ¿Y? Mira, me crachó el... me crachó el juego Qué bestia, qué bestia Ya, el juego craché ahora también Ay, mira, este juego es una mierda Este juego es una mierda, sencillamente Ay, Dios, lo que tengo que aguantar, de verdad Qué brutal Una pregunta, ¿tienes fibra óptica o...? Yo no tengo fibra óptica Es el internet de Liberty normal 200 MB de... de bajada y 20 MB de subida Por cable coaxial, creo que es lo que ellos tienen Si no me equivoco A mí no me va bien, a mí no me va mal el internet, así que... No tengo problemas con ello No, nadie se está haciendo pasar por... por un pro Güey, yo no soy un pro Un pro es alguien que sepa jugar demasiado, pero... ... ... Projektor ... No, jejeje me pasó a preguntar a este tipo había como ocho en una casa y yo voy para allá y nada más veo uno entre la casa y como 10 que se clonaron papi pero ya me está pasando mucho esto de que me crashear lamentablemente yo no sé por qué seguimos jugando esto lo que yo estuviera ya 12 mil puntos y yo tuviera si fueran pompas loco por el de cerrar loco y todo eso por los ocho mil mínimos por ver el vídeo de él en el vídeo de ese cabrón que mostró el éste tiene ese está completo diablo y hablo yo lo estaba viendo pero no lo había comprado lo que es el micrófono el hyper x ese que vale bien caro vale como 150 veces ahora el sonido yo tengo uno comprado ahí pero ese tipo se gano la lotería luego para tener el tucado ahí yo voy a ser próximo checate esto class ayer llamé a mi tía que yo vivía en florida y le comentó a yo me faltan dos años más y salgo de la escuela y me graduo cuarto año y eso y le dije a Mara yo necesito pasar la PC para allá porque yo me voy a mudar para allá a los 18 y me dijo olvídate de esa PC, tú traes el teclado de ese jatón, el jatón y el teclado y micrófono que yo te voy a comprar acá dos monitores y una computadora y yo diablo, yo dije anda pa'l cara papi si, me dijo que me quiero montarte con un cuarto game, mi papi con 20 pinitos olvídete de hacer allá, hacer la carrera, claro, así que me dijo aprovecha y estudia que si tienes la oportunidad y yo voy a aprender el inglés allá porque acá no vale la pena aprender el inglés, acá enseñar mal, acá enseñar el inglés pateado si te decís sincero lo único que aprendí yo es, hey bro, show my team es super wow, 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 quiere decir que cuando te digan, hello babababam y te digan, este que te van a cobrar tú le dices, no, 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 te digan que, te digan en inglés, te digan en inglés, que es lo que tú quieres tú le vas a decir, son my team y el otro, tú como, son my team, loco no se me pregunta, ay no tipo, la hablando en español le digo, hey bro, my english es muy malo bro, yo creo que ese de si le he dicho my team, ah pues bien, el chameco va a decir que este chameco tiene problemas, métalo en el internado mira me cae, mira me cae un tipo aquí yo sin darme cuenta, voy contigo, voy contigo, aguanta lutea, 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 lutea que, lutea con calma porque no porque el tiga que le cae un tipo vas a llegarle con calma porque por eso es que los cogen entre los dos porque se van bien embuchados ahí, no, no te quiero ayudar cálmate, que es la ybre que, ¿saben el tipo? el tipo se fue para casa al lado, le dicen y le caemos los tres muchigua, muchigui, chigua, me estoy curando aquí, una, falsa, me di, una, pues bien, mentira, 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 mentira está bien lleno de odio, checate loco mera vamos a caerle, vamos a caerle, donde está el tipo que pasa luna miralo aquí deja allá, dios mío está guay, está guay, pero me cae, me están tirando a los dos saca de echar a la puerta ah son dos? si, ah son dos, se duplicaron ya tengo vuelo, ya tengo vuelo están al frente de mi los tengo, los tengo, los tengo, oh my god me limpieron si, si, lo peor, lo peor que estamos aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno están los tres, están los tres ahí ya qué? está bien, yo me estoy jugando, ok, ok lo tengo lo tengo, uno crack 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 guay uno, voy a bajar el buen tren donde está? crackeado, crackeado, está crackeado crackeado, crackeado, aquí tengo uno crackeado aquí tengo uno crackeado si, está crackeado, está crackeado cuidado, cuidado bueno aquí tengo uno cracke, aquí tengo uno cracke aquí, 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 aquí no se metió ja, ja, te coí niño oh, al night, ayúdalo, ayúdalo corre, corre, corre que tú sos por allá le quite cuarenta guay, está bien es lo que pude ahí está guay, está guay, está guay está guay, está guay, sí, sí, está una bala yo creo que una bala pistolita, que reo dale, que estaba frackeado bueno ya está perfecto eh, la tarjeta ay, casi me caigo me llegó a matar de caída aquí es que de cintarlo el juego ay, dios loco, me saqué, saqué el chat del teléfono tengo culpa para ponerlo eh, mira, su edad, ahí está una de las cosas por la que pincheo el chat que saqué saqué esto de youtube ope, yo estaba ahí si te digo que yo tuve que yo tuve que de esto que que saqué que limpiar el cuarto porque me está api, yo viré la comida, di un clave de puño en la mesa yo, maldita sea, Kly Kly, contéstame, y tu pichando y yo, pero asche, me estoy enojando Kly papi, mi abuela tío, pero de casa este, yo abuela, que Kly ¿quién diablos es Kly? eh, Kly, no me contesta estoy bien echado nada, la persona por qué ahora me es Kly quién es ese vera, Arnaldo, y cuándo va a tirar el próximo video para mañana, cabrón pero le va a estar de un charro ¿verdad, Sue? tu tiraste un video y tengo que verlo si, si, pero yo lo tiré bien simple porque no, no he podido me he quedado haciendo otras cosas con lo de la string y lo de la Wilka y pues no he podido meterle mano al video pero lo tiré simple, ¿me entiendes? como para tirar contenido si, si, yo también yo a ver si es próximo a ver si es próximo yo voy a tirar el 2 simple, loco porque este ha hecho mano, no puedo porque yo voy a tratar de tirar el que viene ahora bastante bien editar o sea, los últimos 2 que tiré fueron pincharos la verdad cabrón, esa minatura tuya suelce eso es bien turbio, cabrón la mujer con el bate la mujer con el bate, ¿viste? jaja cuando yo me ca... literalmente yo lo vi primero y después de dos días después que me doy cuenta de la minatura déme algún momento así la mujer con el bate ok tenemos que llegar... ya ola sonita la madre ya estoy aquí, ya estoy aquí me la llevo oye, temerán, táctica azul táctica azul ahí para allá, para allá tenemos que ir para zona también cuánto falta para que se acabe la season esta? se acaba creo que en marzo creo que se acaba en marzo marzo papi cabrón ya lo loco bien que se falta esta escopeta no, pero yo creo que va a salir si papi, este tiene chao arena me apesta ya jaja jaja ya me va a pasar trae ti wey ya loco papi, ¿tu viste el clip Clice? que lo partí ciento y pico y después 24 ah, chonononononono papi, yo no se apuerto de eso y cuando me bailan cuando me bailan me le cago en todos los cesamentos jaja como la mujer esa jaja ay dios, miyo esa mujer jaja si papi, 800 vistas Clice ese video de la mujer que me leyó la biblia jaja diablo si lo otro 800 vistas papi eso, eso, eso esa mujer lo practicó mil veces loco para decir todo eso jaja que si me llamo este bueno después el calvo puerco que si la maquina para enfetarita las nalgas esta feita no wey jaja la mierda es que yo lo subí como para así de chill y no pensé que iba a coger pues 200 o 300 vistas papi cuando veo 800 yo pero que es esto y lo mas que me da risa fue cuando lo repite hacer loco y cabrón es lo que no, que si si la hombre ni yo también hay multas jajaja la esquina de ustedes estas están buenas pero me gustan las de acumula y vienen las de glacie la mina del��� что tiene bastantes estilos que el amigo mio se trae fuente, el internet ese aunque no puede descargar fortnite pero el de esto se va a perder Si se le va al internet papito, eso no se va a actualizar rápido papi Por eso te digo, y el todavía tiene que bajarlo en la Switch DEL para poder testar la Wilka y yo voy a poder usarla Y que el internet también sea bueno porque... No, el tiene 300 megas pero se le cayó, está bien echado con Liberty Si, Liberty está dando muchos problemas a la gente, a mí no me ha dado problemas pero a mucha gente... El problema es que la gente, pasa que el problema es que la gente... Está bien, yo no me estoy quedando que esté dando problemas porque... O sea, yo no me quejo tanto en que de problemas como ahora porque... Yo sé lo que es un verdadero problema y es tener mi internet, por eso yo nunca me quejo Yo escucho a la gente quejando, ay Dios mío, Liberty es malo, ven para mi casa y probamos Exactamente Sued, mira, me acabo de escribir alguien en el chat ya que tú estás en Celex Dicen, Element le gano a Celex en una guerra full console ¿Cómo es? ¿Quién? ¿Quién? Element Esports No, yo hablo... Element, cabrón, Element es mi guapo Yo no sé qué te hablas eso, eso se me dice ni en la comunidad esto Eh, aquí tenemos gente, cuidao, 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 cuidao Cuidao, cabrón, el tipo, lo veo, lo veo Element, yo creo que no se acuerdan de ti ¿Verdad? Jajaja, yo me llego... Me alegro de cómo habla este cabrón, tú es loco Por el Element es mi nada, el que se me dice ni en la comunidad está yo creo ¿Cómo le metí aquí? Sí, aquí yo en la tormenta, tú sabes, te exótico Uy, raqueé este, raqueé... No, no lo raqueé, falta dos tiros para raquear... Ah, estoy con los tres, estoy con los tres 37 dos veces aquí... Lo que yo llego... Podemos hacer un postcon... Vendido... Eh... Tumba... Diablo, este chamaco, con ese maldito aimbot Cuidao, 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 Hernando... Casi, crackeo a uno... Crackeo, crackeo... Crackeo a uno... O no, uno también está crackeo... Yo rackeé a uno también, pero... Son malos, son malos, son malos... Y aquí viene uno más... Voy con sobre, aguanta Clay... Estoy aquí, estoy aquí... Es que el problema es que no sé dónde está la gente... Ah, veo a uno, veo a uno... Casi mato a uno, muerto a uno, muerto a uno, muerto a uno, muerto a uno... Casi uno, te mato... Tiene el candel, el candel, el candel... Ok... Contigo, contigo... Estoy persiguiendo a uno, que lo dejé bien tocado... Estoy curando... Voy contigo, voy... Tengo a uno, tengo a uno, tengo a uno... Creo que esta raque no sé todavía, hombre... ¿Qué? ¿Qué? ¡Caí en la cama! ¿Qué? Arnoldo, venga acá, que se bugge este juego... Contigo, contigo, contigo... Bueno... Sabes que yo creo que... Este... Clay, es que... Pasa que hay unos cuantos selects... Y si es de otro país... Pues... Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que fue eso, cabrón... No, no me suena, no me suena... Espera... Clay, aguanta, aguanta... No es esto... Y no es que nosotros nos queramos los mejores... Pero es que lo que sale esta pilla en jugadores... Pues él dice... Él dice en consola... Dice... No hay que dice... O sea, hicimos una guerra con un clan... Y ese clan trajo a dos tipos de selects... De consola y le ganamos... Ah, pues eso no es contra selects... No... Esos que trajeron a dos de selects... Eso no... No, no, no... Y con todo eso es de consola de selects... Que es bien difícil... Porque Riz... Los de consola son Emi... Que Emi es nuevo... Y Riz... Riz también es... No nuevo, pero... Pero... Como quiera... No, no sé... Cuidado que... Quedaban dos todavía, ¿verdad? Si... Yo... Yo dejé tocado a uno... No, yo maté a uno... Acuérdate... Yo maté a uno... Y dejé tocado al otro... Y yo también dejé a uno... Que fue el Omega... Yo rasqué el Omega... No... Yo nada más tengo... Yo me lo entré y le spamíe... Yo juré que estaba guay... Y yo me lo entré y me cagué... Porque él tenía full chill... ¿Sabes qué? Con la ACA le metí toda... Dos en la cabeza y se mordió... Si... Yo llegué justamente cuando lo mataste... Yo hablo de... Sevex de Puerto Rico... Bueno... Pues yo no sé... Ay cabrón... Tiene que ser uno de esas ratas... Tiene que ser otro... Otro team que no puede ser... No puede ser... Y si es... Y si es... Pues GG, bro... Está bien... No me voy a molestar porque perdí... Normal... Si... Normal... Si Selex hace así como... Guerra... No, no... Guerra de clan... Loco no... Selex no está en eso... Lo que va a hacer es lo del... Wager vs Iris... Y no se sabe si se va a hacer como quiera... So... Agente acá... Tuvo que ser... Tuvo que ser diferente... No, no se metan al garete... Vamos para zona... Que después... La Puebla Zora nos coge... Conviene más irse para zona... Si... Yo no tengo mucha... Bueno... Me puedo dar un mes... Por eso te digo... Yo desde acá... Desde lejos... Si puedo sniper a alguien lo hago... Si lo tengo por dios... Pero... Así... Dejen craque a uno... Siganlo... Porque es que no... El Selex... Te dije... Wow... Sué... Si... 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 Esa es la bombardera... La bombardera... La bombardera... Si... 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 Son dos... Son dos... Es el dúo... Me frisió... Me frisió... Que se los matan... Obligado... Está aquí otra... Aquí otra... Ok... Uno bien guay... Si... El otro está una bala... El otro está una bala... Sweet... Bye... Buena... Eh... Puedes aguantar... Voy a revivir a su... Al... Al... Cuidado... Suelta aguanta papi... Hombre... Loco... El cabrón está una... Te lo juro que le quité 5.37... Y no se murió el cabrón... Aquí uno... Aquí uno... Te lo dije... Ahí está una bala... Agacho... La gente aquí bien ratida... Si... Si... Si los partimos entre los dos... Los partimos entre los dos... La gente corre mucho papi... Eso es la mierda de este juego... Eh... Arnaldo... Te doy este escudo... Está bien... Está bien... Establemente llego justo aquí... Un poco de insusto... Loco... Yo estoy... Yo no sé ni que yo hago... Yo creo que me ha hecho esta fogatita... Yo no sé... Yo... Yo a mí ni los puntos de arena... Me preocupan ya... Imagínate... Ni yo loco... Pregúntale a este tipo... Hemos peleado como 40 partidas... Yo estoy... Molesto... Pero a ver... Es que... Es que... Es que... Es que... O sea... No... Cuidado... 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 Pero bueno... Míralos ahí... Míralos ahí... Pueden a la tormenta... Pueden a la tormenta... Pueden a la tormenta... Pueden a la... Pueden a la tormenta... Le diste... Bueno... No... Son 3... A ver... A ver... De dónde... Ah... Lo veo... Popoc le doy... Lo de mi hilhaceta... Loco... No... No ... 105... 105... Casi me vuelan la cabeza A la, a la, a la renegada, creo que a la renegada Tanto feo La renegada se está haciendo bipol, he hecho la renegada Si, la renegada, la renegada, le queda 105 Si, se está queriendo hacer la cura el No hay, trata de cogerla por una esquinita, lo que yo le doy presión aquí o no, sube aquí abajo Es lo que yo no puedo meter el main No, no te meta, si no, dale presión, dale presión, no, no, no entra así que te mata No hay nada Se ha reemplazado a unos Nena Hombre, decírate Ay, la tormentita, la tormentita, la tormentita, de verdad que tiene una bounce para arriba Okay, te digo a ver si le puedo dar Okay Toma, siento, estoy genegada Genegada Guay, guay, guay la genegada Tenemos una guay, una guay, una guay, subete, una guay abajo tuyo Los dos están guay, los dos están guay La renegada, ¿dónde está este? Muerte, muerte, muerte la renegada Este esta rackeado, tengo uno rackeado, tengo uno rackeado, tengo uno rackeado Se eche un pescao, se eche un pescao, se eche un pescao, se eche un pescao fly, ten cuidado Hombre, hombre Yo lo tengo conmigo, yo lo tengo conmigo Vuelta, vuelta, vuelta Vamos Yo no se, yo no se si yo llegue, oyeron Yo tengo un meki, te lo puedo tirar Rata, 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 rata ahí, yo te cojo con gancho Espera, aquí, aquí, aquí están las, yo te tiré otro más Acá hay gemitas estas, yo te las cojo y te las voy a romper, espérate Espera, están las gemas ahí Pero y porque yo tengo la rampa? Porque me están disparando, de donde? Ojo, están nepeando Diablo, casi me dan De donde puñeta? De donde puñeta es? No, de aquí, de aquí, de aquí Se ande aquí, se ande aquí Escóndete, escóndete, ve por el detrás de esta montañita Si, si Hay que hay más gente, hay gente entornada Estamos rodeados, estamos rodeados Hay que seguir, hay que seguir, si no, no, no Síguelo, 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 síguelo Síguelo, es lo que conviene Síguelo, 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 vente, 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 vente Contríemete, contríemete, entres Entres, entres, entres Ok, me voy a curar, yo me voy a curar Dale, te aguanta, te aguanta Me los traje, me los traje ahí para que, mira, me los traje para que Espérate, esto no es Me los traje ahí para que se vayan curando Que me imagina que los podían laiciar Vale, uff, thank you Vela, que el chamaquito está aquí al frente Sí, sí, tranquilo, tranquilo, él está velando Pero no va a disparar No va a tirar, no va a tirar No le conviene, si le ruchamos lo partimos Ok, quedan unos cuantos Cogemos el top también Eh... Le puedes ir, le puedes... Mira, mira, aquí, aquí, ven, ven, ven Edite, edite, edite Ok, ya no, ya no, ya no edite Toma a Clyde, toma Clyde Ok, te la tiro Cuidado, cuidao, cuidao, espérate, espérate Dale, 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 dale Dale, 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 dale Quieren que gastemos más, eso es lo que quieren La zona, la zona... Me he tumbeado uno Andalo, uh, lo tumbé, lo tumbé, lo maté Bueno, 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 bueno No, pero por qué se pone... Mira, mira, esta Aquí va, aquí va, una bola, una bola La quita, la quita Sí, 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 sí Le metí, le metí, le metí Lo tengo aquí Tengo unas balas, tú unas balas Ven a allá, ven a allá Está allá, está allá No, se escapó, se escapó Me lo pude matar No, crack, crack, crack Clays ahí Bajo, bajo, te voyando Te he hecho guay, te he hecho guay Te he hecho guay, te he hecho guay Síguelo, síguelo, síguelo Lo sigo, lo sigo, lo sigo, lo sigo, lo sigo, lo sigo, tengo full mat Mira, mira, aquí, aquí, que voy a coger, Hernando, coge Aquí hay full mat Opa ya, opa ya, opa ya, opa ya Cógelo, 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 corre Aquí, aquí Toma, toma, yo, yo voy a soltar, coge Coge, coge, coge Dale, 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 baby, dale Gracias, gracias, gracias Dale, dale, síguelo, síguelo Va, coge el gestante Bueno, buena Síguelo, síguelo Ok, eh... Síguelo, síguelo, cinco, cinco Eh, aquí, vela, vela, aquí, vela, aquí, les digo A la uno, dos y tres Espéralo Espérate, espérate, espérate Ok, me dispararon de frente Espéralo, espéralo, espéralo Espérate, déjame... Aquí, aquí está ¡Oh, Dios mío! La solté, la solté Cuidado, está, está solo, sube, ten cuidado Espaya, espaya, espérate ¿Dónde está? ¿Dónde está? No me estás trajas pasando, está Dale, pel alone Dale, pel human Dale, pel 핵 ¡C先 No me mire, se sigue! Crack, crack, crack que... Hermos morals Están 울ó la bola, nuestro nabalos Están ради vorientaban ¡Yo**, se volvió a escapar! Hombre, tenemos... Muerte miисьcoogue, necesitamos la vida Ahí, lo matamos, lo matamos Tenemos zona, tenemos zona Ast sexuality, necesitamos la vida Aquí, aquí, aquí hay gente El metqui, vente, vente, vente Esta más me yht El metqui, vente, el metqui El metá va traspasando todo Tenemos que ruchar a este Está solo, está solo Dale rush Dale, dale Tiene la parte que no se le puso ? 4 El se esta asomando, se esta asomando mucho Hombre Yo no tengo balas de rifle Toma, toma, vente, entra conmigo Yo le he suelto, yo tengo 500 No, no, yo le he suelto, yo tengo 1000 Acuérdala, acuérdala Mira, mira, mira Aquí, aquí, aquí Mira, mira, mira El gol le doy Ok, tenemos gente frente Por aquí estaba el loot del otro Aquí, aquí, mira, mira, en el loot del otro Mira, mira, aquí hay más, chequenle, chequenle Contigo, contigo, ven contigo, dale, que no tengo más Un poquito Vengase, 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 me vamos a retar por aquí Espérate, looteo, looteo A ver si podemos Si podemos operar la güira Aquí, aquí, vuelan, aquí, vuelan, aquí Ya le da la presión Tranqui, 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 aguanten Tumba Está reanimando Que ahora está reanimando No, 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 35 35, ¿qué? Uy, está muerto, está muerto Ya está muerto, está muerto, está muerto Está el rack, está el rack, está el rack Aquí, 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 aquí Ahí, 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 ahí Sigue, sigue, sigue Recaigo, recago Sigue, sigue, sigue Cabrón Rakeo, rakeo Ataqueo, rakeo Rakeo Siganme, siganme Rakeo a uno Rakeo a uno, Rakeo a uno Rakeo a uno, hay arriba Joto, Joto, estamos bien Estamos bien, estamos bien Tenemos luz Vente, 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 vente Eh... Ok, super bien, estamos super bien Ok Tumbe a uno, tumbe a uno Vente, venga, venga, venga Voy a usar, voy a usar, vamos a usar el chocuey Dale, 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 yo también tengo una Eh, no tengo cama, ok, pa' acá, pa' acá Pa' acá, pa' acá, pa' acá Eh, aquí, aquí, aquí Vale, vale, vale Buena Venga, se venga, se venga Tira una chocuey, tira una chocuey Le salió bien, le salió bien Le salió bien, le salió bien ustedes Ok, como hay Muerto, 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 muerto Voy a robar, voy a robar Voy a robar, voy a robar Aquí, aquí, un ratito, ratito, ratito Los de arriba Voy a robar, voy a robar Aquí hay uno, aquí hay uno tocado Aquí hay uno tocado Lo mataron Loco, los de arriba están bien rackeados Los de arriba están bien rackeados Los de arriba están bien rackeados, te lo juro Los de arriba están bien tra... Ya, ya, ya rackeó ya dos veces, ya los de arriba Hay que tumbarle, hay que tumbarle Nos quedan, nos quedan, nos quedan los de arriba Que debe ser el trío Ya, 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 se fueron para abajo Todavía, no? Falta, 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 falta Tengo el high, tengo el high No, 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 me lo cogieron Vuelve a caer el high Cogí high, cogí high, cogí Con miedo, con miedo, con miedo, con miedo Cogí el high, cogí high Ve contigo, ve contigo, soy Ve contigo, soy Ve contigo, soy Ve contigo Aquí, aquí, conmigo, 50 Llegué, llegué, llegué No tengo palo, mamá Se muero en la zona, se muero en la... ¿Tumba uno? Tumba uno, tumba uno Aguanta, aguanta uno, muerto uno Queda, queda uno en la zona Queda uno en la zona Espera, estamos viendo todavía Se está quitando vida Cuírate, Clay, con calma Que el chamavito tiene ahí Vente, vente, vente Tengo un floppy, vente, Clay Dale, dale, rápido, rápido Vamos a coerme Ya Clay Digo, tú le cojo Tienes que darle a cogerle ese high Pues sí Le quito yo high, le quito yo Tengo high Booster, no me lo quito Me coño, me coño Sube, sube, Clay Sube, sube Le coí high, le coí high, le coí high Le coí high Lo coñé Es que no tengo mucho más BOTS Sube, GG 20 22 kills GG Ha hecho buenísima Ha, la jugamos de verdad que duro, 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 duro La jugamos bien bestia Papi, yo parecí una más 9 kills Yo parecí una Y ahora me saqué No sé ni qué ¿Cuántas nos sacamos? 22 kills Ay, yo me hice 3 o 4, no sé Y, viste, necesitaban que soy llegar así Sí, ganaban mucho pero Sí, 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 sí Y, viste, viste en el chat Y yo, Clay Le metemos Cabrón, maldita juega que le hizo ese cabrón Lo cual le ponía algo así es No hombre, espérate Espera, déjame cambiarme el estilo de... De la skin Yo, espérate Perro Shhh, silencio Pero que esta skin la voy a quemar como por 7 semanas literalmente Está muy dura Porque así es, Legend Suben 10, 10, Legend Es así Y subimos como 300 puntos, viste Sí, ya estoy casi pa' champion ¿Cuántos puntos tú tienes? Cabrón, yo estaba en remit 200 Y ya estoy por los 600 Y ya Yo tengo, yo tengo... Yo tengo... Te voy a decir ya Eh, no, no me entró No me entró a la partida No sé por qué No sé por qué La consolita, mabe, tú sabes Yupi, yupi Oh, maldita jodd 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 el high y ninguna ninguna de veces literalmente ustedes se fueron y yo me quedé atrás porque yo siempre hago eso para los de la zona papi me clavé como dos chamaquitos en zona papi yo me gasté como como cinco show el papi y en ningún momento puede subirla hay en ningún momento puede subirla hay hasta que me dio esta lástima y todo es la que sí la fronza ley le dice el ericón y yo tuve toda la partida yo estuve con táctica en toda la partida cabrón posible yo tenía charge y me lo mataba con charge verde porque no encontraba una legendaria o épica y me encontré la táctica épica y pues dije para el caribe pan 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 la espalda mía va para que vieran unos cuantos que cae no tan lejos si si exacto como que el mundo que es más bajito que yo diablo si pero y por qué viene tanta gente para acá yo creo que yo voy a caer hablando claro hablando claro para acá yo caí aquí los cofrecitos a pichadera que cayó uno aquí también aquí no hay cofrecitos no aquí no hay cofrecitos miren estoy chaval un tática violeta tática violeta ay dios mío tengo tática violeta si mata y métese normal me bajé a matar aquí uno guay no me remate cabrón tiene oh my god tiene aimbot si a mí me hizo lo mismo tiene te lo juro que tiene aimbot tipo eh suet va por ti sabes no estás caneando tengo táctica tengo táctica man y trata de ver si yo muero ya bro está para el cara loco tiene aimbot tipo es malo mira como camina el cabrón mira como camina cabrón es que no esto no es normal tipo después de suet ya tú sabes carriarnos es lo que no se vive ay o sea no es normal me traqueo cabrón un dedo tres tiros me mató loco te están buscando en todas partes o en la otra parte ya quedaron como ocho toma ese fue ese fue ese fue ese fue buena remata por cabrón remata aah ay ay sal de ahí sal de ahí te daste a la táctica y que se la chuparon completa sabes oh pichadera si es mejor con la de carga ok bien ahí cabrón co co acho morimos de una forma tan estúpida por no tener pintores loco pero fernan eso no es normal tipo nos vacío la AK completo a los dos bueno ni la vacío me dio dos tiros y ya y me mandó para el lobby no no a mí me dio un tiro cabrón me bajó un tiro yo escapé y yo escapé y yo escapé yo no sé cómo te hiciste eso pero bueno yo tampoco voy a aplicar tu jugada mira mira aquel tipo allá el chumete de ahí loco le di una clase de violar pobre pana el ni se enteró, el ni se enteró, el ni se enteró el ni se enteró, el ni se enteró de lo que yo lo habia hecho papi me dicen un no te imaginas te confundan te pongan de... no lo mas gracioso es que me imagino el chumakito ahorita que comento de que la guerra de Celex ahora que veo mi nombre me imagino el diciendo ah que voy a entrar al life y cuando veo mi nombre lo único que te comento si, yo creo que también yo creo que fue por eso también lo mismo digo yo creo que fue por el nombre cabrón porque lo tenia Celex si, que el comento acerca de esto yo no sé el cliente sin saber si, porque mira porque escúchame escúchame Fernan no 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 escúchame Fernan porque el chumakito te comento que si tu seguías trinando para Celex tu viste que si y después como tu estabas en directo como yo a este tipo a Celexuit a nada me voy a este tipo mi amor para que te sale más suculente el chumakito dijo como que mira le ganemos una guerra para que como que te esperas para element cabrón el element mis cojones el papá suele y si no te gusta que lo comenten en el chat y nos echamos un juan vivo en el y yo sin camisa cabrón me element cabrón que es esto es que la rodearlo la rodearlo no me diga este tipo calla que es la de cabrón que es la de cabrón la joya es que se va a desescribir cabrón y sale negada de fuego cabrón que se desescriba me he hecho para los cojones he hecho para las bolas peluvas y está por pie con ketchup con ketchup que dice una cosa tan estúpida con ketchup dice no wey con ketchup con ketchup con ketchup con mayor ketchup mejor Dime los leyes, cabrón. Leyes, tú estás ya, siga ahí. Yo tengo 6 viewers ahí. No se me han ido. Eso es jaro. Yo también he tenido 9 y... Yo humilde. ¿Qué es eso de 40.000 viewers? Yo con 6 y ya está. Exacto, papi. Yo con 2, papi. Eso fue como cuando entré a Umetv antes de que me leyara la biblia, salió una chamaca y me preguntó, dime lo que es la que es. Y después, después. Yo le dije, tú por creer algo. Yo le dije, tú por creer algo, ok. Le escribió una chamaquita de enero del año pasado y todavía el mensaje sigue ahí el leído. Ella me dijo, diablo, qué sad. Me dijo, te voy a tirar un beso entonces antes de seguirme. Y yo, ok. What the fuck. No, wey. Vamos a meterme en Clash of Clans. Había uno que me quería dar un guambi y dije por 100 pesos, loco. La palcara, 100 pesos. Y ese papi, le dije, le dije, búscame en YouTube. Y me dijo, ah, no está bien. No, no, no. No voy a darte el guay, el guay, el guay. Y yo, pero ¿por qué vamos? Ay, eres mío. Y le decía, apaga prima y despédate. ¿Qué es eso, diablo? Hay que estar bien loco. Bueno, los proplayers lo hacen de 1500. Bueno, sí, porque saben contra quién se están enfrentando, ¿sabes? Y eso es loco. Y eso es loco. Pero yo, tipo, yo cuando yo no conocía a Benji Fichy yo le pedí guambi con 3000 dólares, cabrón ni los tenía. Ah, y como quieras saben que van a pagar. Sued, tú no sabes. ¿Y si le ganas y no te pagan? Yo no pierdo nada. Yo no pierdo nada, exacto. Esa es la cosa que cuando es así, yo no pierdo nada. Ah, sí, por eso es que yo me reto, porque si sea que no tengo los chavos para pagar, ¿qué lo vas a hacer? Exacto. Bala, ese no me lo ha revivido, pero es que no sé. Ya, ya, ya. Aunque los technicals no te los va a pagar. Mi amor, los muchos que yo puedo pagar por un wey son dos centavos. Oh, diablo. Tres pesetas, tres pesetas. Ya la hiciste por escuchar la peseta, cabrón. Yo estoy en un viaje. Comprarte, aunque es un chicle con eso. Bueno, hasta los chicles yo creo que los subieron de precio. Papi, el pilón me lo dan a un pez, y yo digo, diablo, ¿pero qué tiene este pilón, papi? Esto le da 100 chupas y todavía se que igual, ¿verdad? jajaja jajaja el que siempre te estaba comentando en los videos quien es ese? que nombre es ese? es que todos te comentan esa es la cosa no no pero el dice que lleva desde los 12 suscriptores diablos 12 suscriptores que no sea oh down break down break yo lo chico desde los 50 sabe? y yo pues desde los 100 y pico recuerda de mi el que siempre te comentaba en los videos ok derek si eso es verdad yo voy a ir a los primeros videos de clay y si yo no te veo te voy a reportar no no mira es usted es usted es usted no tu sabes porque? porque yo borre tambien yo borre muchos videos que yo tenia de console osea yo hice el canal nuevo otra vez basicamente y basicamente yo no tengo tengo full chill pero no tengo escudo asi para darme loco 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 jajaja mira la que uso element spot loco puso puso element le gano a seye ese le canto cabrón es una guerra full consola y despues se lo sigue tripeando se lo sigue tripeando jajaja dejalo en paz ay dios loco le dedicamos un video para eso si literal tipo pero que cara de seye cabrón esta hablando de sm es lo mas seguro porque el seller no este tipo papi yo tengo que defender al team que iba a rindir al papi que paso que paso que paso te reporto por spam porque estas hablando estas promocionando a sanger jajajaja dejalo 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 no kline debes estar ya desuscribiéndose voy a dejarle una escopeta por ustedes le llevo tactica y el drop y lo cojan ahi he dicho medio viaje al mapa pero a la orden Pichas, para que no lo mataran, ¿sabes? Gracias para poner mi Twitch, Fernan, mi amor. Te voy a poner las nicas porque estás lejos. Mira, ¿y que son ustedes? ¿Mejores amigos o qué? Duos y tal vez seamos mejores amigos, pero este es un cari pelado y me pichas en Whatsapp. Yo le pichas a todo el mundo. Le puedes preguntar hasta el... Gracias. Hasta el más cercano del mundo, yo le picho a un hombre. Imagíname. No te sorprendas. Damn, bro. Eso está fuerte, ¿viste? Sí. Vamos por el drop, vamos por el drop. Dale, dale. Oh, puede ser que el celular mío esté sin carga porque el 98% de las veces está sin carga por la batería. Está sin carga, está sin carga. Chequense que los de salte pueden venir para acá. Dale, dale. Yo, loco, yo ahí metiéndome en la arena y me salió que la desactivaron. Ya, hola, sí. Yo bien perdido, me quedé ahí como... Yo me quedo... Por eso fue que me metieron el franco, ahorita. Porque yo bien perdido, me estaba quedando en la arena ahí. Pues, no, loco. Suez, Suez, tú tenías que ver, nosotros estábamos jugando... Antes de que tú llegaras, estábamos en dúo en este mismo sitio. Loco, desde 250 metros le zumbaron un tiro a... Con un sniper y lo noquearon con un... Pero fue la mala mía por mentirte, pero yo me quería meter en la arena, cabrón. Y no me bajaba. Ah, mete por el cara, te quedaste quieto ahí. Sí, cabrón, sí, para meterme en la arena. Yo... Pero méteme, méteme. Y me naipearon, pero te dije otra cosa para que no te... Oye, una pregunta. Desde que iban jugando, que no sé desde que ahora iban jugando. ¿Sabían ser con una victoria o fue la que nos sacamos fue la primera? La primera, pues sí, cabrón. Nuestras endgames eran de 70 a 50 personas y siempre nos terminaban matando. Ese era como de 30, la que jugamos. Acho, sí, pero es que... Nosotros hoy estamos colgados y no tenemos... No, 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 no. Jugamos una que llevamos... Quinto, cabrón, pero no vamos a ver. Acho. Cada vez que llevamos tercero... Quinto... Algo así. A veces nos quedamos... O sea, moríamos al principio porque caían como 40 personas en la... Elna, tú sabes que si tú me vas a hacer trate... Que abriera el trate de los míos, ¿sabes? Éxamela ahí. A lo que... Usted, Isla Sur. Mejor. Tranquil, yo tengo una de carga. ¿Tú sabes que las tácticas conmigo no van? No, 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 conmigo tampoco tengo. A mí sí, fíjate. A mí sí, fíjate. O sea, tú sabes que lo mucho que quito con la echada en la cabeza son 15. Bueno, pero para que lo quites con la táctica, pues... Tú sabes. No, la táctica quito 40, pero... Que ya... 45 o 6, pero... No, que sí. Echete ese escudo, Clash. Dale, hay que buscar el escudo para ustedes y para llevarlo. No, 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 no. No, 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 no. Nos acostumbramos ahora el damage de la escopeta esta. Y cuando viene la pompa, ¡BOOM! LASCOP! Ya, hostia flip meRA, LOCO. LoCO, SHOO Twitter schter con un pick! LoCOめ Tágico,�itzerских jurídicos. Tengo pes grieta, tendrían que entiendo que cuando tengamos una pompa. Literal... No, no, no. Oh, locogette, loco quello Esa es otra cosa. Esa es otra cosa, Clash. Yo me vine ah realizar, yo me vine para aquí para que ha ser papi y vuestra estar en 1 de febrero. Y es para atuar el torneo. Y para esse cabello depois a ac securely y esta llo gas36á 100 tiny. Pero me regrés a casa con el mal ping papi! OIFNS. World Cup... Si, los torneos vienen así. Arnoldo me dijo que me voy a hacer como dos semanas tú dijiste, Arnoldo. Eh, una semana. Los torneos siempre comienzan en un mes, cabrón, y la season salió como hace cuatro semanas, o no, una semana, más o menos. Aquí tienes que meterte en la página oficial de ellos, que yo siempre me publican, dice que los torneos empezarán en un mes. ¿Tienen palo de sniper? Che, pues caban, señor, ¿verdad? Sí, ¿verdad que sí que necesito sacarme, chavo? Yo también, papi, hay que aprovechar ya, hermano, maldita sea. Yo juego para dinero, no para... ¡Upa! Yo te acabo. Yo te juzgaba para el chavo nomás. Ah, eh, pues claro, ¿sabes el propósito? ¿Sabes, papi, si tiene un buen nivel, aprovecha, no salma más huevos. ¡Tú, pecrieta, let's go! ¡Ojo, let's go! Loco, tú sabes que este tipo le quedó, yo bien motivado. Yo bien motivado, yo bien motivado. A fernarle, a fernarle, a fernarle te quedaron re... ¡Pestrieta, cabrón! ¡No! ¡Tres pecrieta, no, wey! No, llámelo, 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 llámelo. ¡Tres pecrieta, tres pecrieta, let's go! Vamos a poner el trot también, que esta la vamos a ganar también. Ah, lo cogieron. Lo cogieron, lo cogieron, sí, 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 sí. Hubiera sido yo el que pesca y me tocarían los pescados esos que metieron de Navidad. ¡Ya! 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 ¡A mí también, Tim! ¡Ah, mira! A mí las que meterían fueron los de .0. Exacto, esos también salen un montón. Son una mierda los .0. Sí, yo no sé para qué los meteran si están las piedras. ¡Para ganar cachoque, choque, 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 choque! Es que a fernarle se le acaban las ideas, y pues. Ahí estaba metiendo el pecado que... ¡Tú sabes! ¡Fossil verde! ¡Let's go! ¡Fossil verde! ¡Vámonos! Se motivó que lo dice. ¡Venga! Se motivó más que por la win. Literalmente que sí. ¡Literal! ¡Ganamos! Sí, sí, let's go. Ahora lo vi. ¡Jajaja! ¡El RIP! 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 ¡No me he emocionado porque no se me clipeó! Ahora si no, me he emocionado. Dale, gracias, Derek. ¡Claiz! ¡Qué jodias! ¡Mera, Claiz! El video que tú zompaste que te metiste... Estaba haciendo un... ¡AlzaFacón! ¡AlzaFacón! ¡AlzaFacón, papi! Estaba cag... Te voy a ser sincero, así, en live y todo. Y estaba cagando. Te estaba cagando. No me salía... No, no, no me salía mejor. Yo vi eso y a mí se me salió como... ¡Solo! ¡Solo! Yo dije, no, papi, Claiz, tú no te tiraste eso. Y después le pone lo del circulito, como que... Y yo, no, güey. No, pero si yo te di cuenta, yo también estaba cagando, pero... ¡Eh, mijo diablo! Tranquila, ¿compañero? Son los de bounty. Son los de bounty obligao. Achu, si le rompen, yo le doy el ni paso. Pero mira si vienen a arrocharme. ¡Rompe, rompe, rompe, rompe! Ah, si son... Oh, tú estás con otro. ¡Cuidado! ¡Diablo! Espérate. ¡Ah, qué lindo! ¡Diablo! No tengo bajas de rifle, Fernan. ¡Ay, qué muerto! Eh, toma, 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 toma. Bueno, te voy a dar ahí la mitad. Se me muerde. Vamos con suel, vamos con suel. Tratemos de coger el play, sino que... Y a los dos caras, ¿qué le pasa? Que están puchando. Pero ¿qué le pasa a estos anormales? ¡Dios! ¡Toma! ¡110! ¡110! Buena, buena. Ah, ese fue el que yo iba a zoomar. Por presentado. Me está sin mandar a otro, para. Dale, yo curo, yo curo. ¡Ya, deja que rompa, deja que rompa! Ok, espérate. ¡Cuidado! ¡Ay! Cuidado, que esos son otros, esos son otros. Cuidado, que tenemos otro... Quédense aquí, quédense aquí, que tenemos par de gente. Tenemos par de gente, sí, quédense aquí, que tenemos par de gente. Me falta poco para el play, sí, no sé cuánto falta, pero... Sí, el teca, 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 teca. Que los de par la puchean, los de par la van a puchar. Sí, 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 van a puchar, van a puchar. Diablo, loco, loco, loco. Nos van a gastar todos los matches aquí. Nos van a coger entre dos. Espera, vamos, vamos a tener que pelear, vamos a tener que pelear, no tengo matches. Loco, bendito. Me quedé sin match. Ok, vengan aquí, vengan aquí, vengan aquí, yo les doy. Espera, yo tengo esto, yo tengo esto. Uy, buena. No los materiales, cabrón. Los materiales, sigan, sigan, sigan. Los cogí, los cogí, los cogí. Sí los cogí, los cogí, los cogí. No, síganlo, 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 síganlo. Síganlo, síganme, síganme. Loco, sué bien cabrón, tiene como tres puentes de trieste y no los usa. Y ahora está la materia. Mira ese en el seaplane. Mira, el seaplane, el seaplane. Lo tomamos al piso, lo tomamos al piso. ¿Y el qué? ¿Por qué tú te tiras para allá? Ay, ay. No, tipo, no. A mí me lo hicieron del aire. Ah, loco, pero caíste directo en ello. Ah, usted la ha ganado, usted la ha ganado. Eh, crackeo, crackeo. Pero, ¿qué haces tú aquí? Pero, ¿qué haces tú aquí? Pero, loco, esta gente entra como si nada. Fly, vete de ahí, que no, el playman no... Ah, si dieron al playman, pero... Pero si no me voy a poder ir, si no tengo mal. Loco, esta gente como él me entró así. Como él me entró así, yo. Y son malos, son malos, son malos. Donde yo estoy hay uno, pero... Literal, loco. O sea... El elfo que me mató es una mierda, pero se metaron así al garete. Y yo... Tratando de... Yo tratando de bajar, tipo. Y me lesean en el... O sea, me tiró del seaplane. Porque vaya, vaya a bajar más rápido, cabrón. Porque me iban a matar en el aire. Y me lesean, tipo. Te daban en el aire mejor. Dios mío. El elfo estaba bien tocado, el elfo era una mierda. El elfo yo también al otro. El elfo era una mierda, loco. Anda pa'l carajo, por el escritorio también. Se rompió el refresco. Se diga, el escritorio. Yo le he metido tanto macetazo a este escritorio que yo había... Sigo... Sorprendido. Y yo, loco, que le zumbé como 5 puñolas así y ya está, está rota. Nada, loco. Yo estaba jugando... Es que... Ya yo no voy a jugar solo, porque es que solo es bien fucking difícil. Loco, pues... Solo yo no voy a jugar. No, no. Ya, me fui con una camisa... Ay, no me puede quitar la mariposa. Viene... Viene un tipo ahí... Dos de ping, me ejemplaza a todo... No, pues sin nada. Y ya... Y ya... A mí se me ha metido un chamaquito. A mí me están tirando tres a la vez. Se me entró un chamaquito al garete... Y... Me la deja espacuar. Yo tampoco estoy jugando mucha arena. Lo que puedo decir. Y el río. Digo contigo y el río con... Con este. Porque yo no con el río tampoco. O sea, la gente tiene unos... Unos cojones bien grandes, cabrón. O sea, me bajaron todo el escudo. Y la había también... En... En... En el aire, hermano. Mierda. Si... Si... Yo creo que si yo estuviese ahí... Pues por lo menos llevábamos al FOS. La mierda. No, sí. Podíamos que no. Pero es que... No, todo el mundo... Teníamos todos los tríos tirándolo nosotros. Literal. Hasta mi abuelo me estaba tirando. Ya estamos hasta... Literal. Y yo con los pies grietas... Con los tres pies grietas... Y... Solo usamos uno. Podíamos haberle escapado a Sejato. Ha hecho sí, pero es que mano... La mierda fue esa mano. A mí se me había olvidado. Después, como nosotros tenemos la mejor suerte del mundo... Nos tiran en el aire y nos matan a los tres. Esa... Esa... Esa a mí me mataron en el aire, pa. De dos tiros. No, es verdad. Son chamaquitos que mero. Esos tres eran consoleros. Lo hacemos un 3x3 somewhere. Que nadie nos interjumpa. Los partíamos. Pero, pa. Tú sabes. De verdad, hermano. Estábamos en el medio de todo el mundo. Así que... Voy a tener que... Voy a tener que practicar mi lanzamiento en el aire. Para que no me maten. Chiesto, tío. ¿Eso fue un pedo? Este... Te hablo yo. Yo creo que yo caigo aquí. Vamos a caer para la derecha. Vamos a caer para la izquierda. Vamos a caer para la izquierda. Vamos a caer para la izquierda. Sí, sí. Caer menos esta. Papi, yo caigo aquí. Yo caigo aquí perfecto. Yo caigo aquí perfecto. Yo caigo aquí perfecto. Yo caigo aquí perfecto. Ok. Todo el mundo cayó allá. Sí, sí. Por eso te digo. Para lutear bien y... Y la gente se... Buena decisión, baby. Ok. Ya tengo una táctica antes que no tenga. Agüentón. No me dejo una sniper de primera arma. Loco, Arnaldo. Te voy a preguntar. Ya que tú conoces a Klyx más que yo. Este... Él nunca se altera, loco. Yo lo veo... O sea... No, él nunca se altera. No, no, no. El altero de él es... Loco. Como que bien, como que bien. No, no, no. Él es Chile. Él es Chile. Él nunca se molesta. Algo, algo te tiene que molestar. Yo sé. Algún día voy a ver qué es lo que te molesta. No es para molestarte, sino para ver. Yo lo conozco. Yo lo conozco el de... Te echaste el 2, 3 o el... Yo nunca he visto qué es lo que lo molesta a él. No, la novia. Lo más seguro. Ah, lo que a mí me molesta es verdad. Ah, ya sé qué fue. Ya fue que fue la mamá. La mamá. Creo que fue la mamá cuando le quitó la computadora que estaba en una reunión. Creo que fue eso. Ah... Yo me acuerdo. Sí, esa fue la... Ahí fue cuando te molestaste con cojones. Yo dije, diablo, mano. Sí, loco. Ese día había una reunión de... Diablo, papi, estoy... Loco, estoy bien looteado, papi. Tengo todo azul. Y parece que el teléfono de mami no le... O sea, parece que Zoom tiene problemas y en el teléfono no le funcionaba. Y estábamos en arena y pues, le tuve que dar la PC y yo bien triste. Ah, diablo. Acho, ahí mismo yo me cago en Zoom. 3.000 millones de TVC. Loco, sí, loco. Bueno, yo no, yo estaba chill, pero... Llegué segundo. Llegué segundo. Mi enojo manqueante puede ser meterle un cantazo al escritorio y ya. ¿Sabes cuál era mi enojo? ¿Sabes cuál era mi enojo antes, loco? ¿Sabes cuál era mi enojo antes, loco? Aquí, gente. En la Season 3, que estaban los bots de AVH. Los tarones esos me mataron, cabrón. Acho, hay oro por ahí, hay oro por ahí, porque me están ofreciendo este que es un tiro. Sí, sí. Eh... Legendaria, loco. Tengo 150 horizontes, 150. Me faltan 100 más de hora. Sí, sí, sí. Mira, mira, mira. No te hace el que, no te hace el que. ¡Estáis pilao! Me muevo. Miren, no tengo escopeta. Miren, miren, miren. Está en la ventanita, está en la... Sí, está en la ventanita. Sí, está en la ventanita. Sí, está en la ventanita. Cuidado, espérate, espérate. Están rodeándose, creen que no los vemos. Yo no tengo escopeta. Ustedes han conseguido una escopeta por ahí. Loco, te marqué como cinco escopetas verdes, loco. Ok, acabamos una. Aquí hay una, aquí hay una arriba. Aquí hay una arriba. Ahí, ahí, ahí. Cabrón, el fuego. Cabrón, el fuego, me quema. Cabrón, el fuego. Quítase. Ellos están bajando, ellos están bajando para la casa. Tengo dos ahí, tengo dos ahí. Tengo dos ahí. Te hago ribota. Necesito las cojas. Esto, esto se está quemando también. O sea, Dios. Mira, en el techo hay uno. ¡Una qué una muestra! ¡Una nueve! ¡Una crackeada! El techo está una mala. ¡Mate una! El techo, el techo, el techo. ¡Crackeado aqui! ¿Crackeado aqui? Noo, porque me zumbaron pa' acá. Loco, esto una mala, ¿que tipo? Noo, usted me zumbaron pa' acá, yo me quedé sin más. No los voy a poder ayudar. Loco, ¿quién tira esa granada al garete? ¿Qué granada? ¡Lala! Díaa bol, mierda, loco. Luego tiraron una granada, ¿quién tiró una granada al carete? A mí, a mí, a mí, a mí, a mí se me fue la ramadín, Karel. Está ahí, pero le dejó una bala, le dejó una bala. A los dos, a los dos, a los dos, ustedes pueden. El de arriba también está una bala, Fernan, de arriba. Cali, cali, cali. El otro también está una bala. ¡Te lo mata! Está muerto ya. Treinta y dos, treinta y dos en la cabeza. No, el pescado, el pescado. F. Yo necesito esa kill, yo necesito esa kill, mano. ¡Ay, lo maté! Me iba, me iba a matar, me iba. Loco, Hernan, yo dejé ese wire y tú me tiraste para allá. Está bien, mi amor. Me sacrificó, valió la pena, me sacrificó, valió la pena. No, no, valió tanto la pena que te tiraste y te mataron, bro. No, pero los dejé a los dos wire, lo juro, los dejé a los dos wire. Lo que pasa es que la táctica, loco, cuando tengo dos tipos no me funciona. Tengo una misma fortuna para uno, loco, a la chat. Sí, loco, pero me acabo en la chat también. Al final, necesito oro. Si ves oro por ahí, Clays. Eh, dame a calla, te doy todo el mío, ¿cuánto necesitas? No, 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 eso no se reparte. Dame, 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 dame. Ay, verdad que no se puede repartir. Sí, por eso es que si ves oro, déjenmelo, me lo marcan o me avisan para yo ir, porque necesito... Voy a explicar mi golpe. Tire la granada. Le quité 105 a uno, que fue la Harley Quinn, que mató a este tipo. Y el otro que mató Clays, le quité 100 euros. Si tú sabes dónde están... Y sabes que lo más gracioso es que tú me tiras hasta encima de los... Oigan, oigan, tengo un tipo aquí. Ah, no, es un tipo. Loco, pero es que... Loco, te lo juro que yo tiré la chubal bien, loco, contigo. Yo la tiré para caerera. No, sí, sí. Buenos días. Pero a ti, a ti te expulto para atrás, loco, y a mí para el frente, loco. Mira, hablando chocuil, ¿qué tienen? No, no se lo trae a él, no se lo trae a él, por favor. Loco. Ay, qué mamá huevo, tipo. Se me zafó el dedo, fue el que me estaba tirando. No, sí, sí, se te zafó el dedo nada más. Ay, no, bueno. Sí, sí. He hecho oro, 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 que necesito 250 para poder coger esa legendaria. Que es de un tiro nada más, pero si me la pego, lo voy a partir. Sí, legendaria, luego legendaria. Yo creo que si matamos a los bots, no dan el oro. No lo maten, no lo maten. Lo mataron el bot, ¿verdad? Ah, sí, está ahí, está ahí. Sí, nos dan oro, yo creo que si nos matamos nos dan oro. Sí, sí, ellos dan oro, es verdad. Sí, sí, sí. Ah, perfecto, necesito el oro, voy para allá. Espera, se me estacionó esta mierda, como... Mierda, va. Eh, Hernando, no te acerques al oro, porque lo coges sin querer. Sí, sí, no lo mía, no lo coges. Ay, Dios mío, casi lo coges. Por poco, por poco, por poco. No te acerques, papi, el pie un poco había cajado. Él iba a comerse el oro, literalmente. Pero ahí tengo 220 y pico, son 260, o 270, son unas. Falta oro por el para abajo. Pues mira, voy avanzando porque me da la tormenta, ¿sabes? Sí, pero es que necesito, loco, necesito esa. Pues pero es que no. No sé nada. Oh, loco, pero yo creo que se va con rato, creo. ¿Qué es lo que da eso? A ver, hombre. No, 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 oro, loco, oro la dan, oro. Eso te permite mejorar la escopeta y comprarle... No, no, y la dan, y la dan, pero no me dio el oro. Ya, los tipos, tenía... O sea, si hacían el bounty antes, no iban a salirle ellos. Podían dar, se podían dar oro. Sí, sí, como el oro que tiene entre ustedes dos, el oro que tienen... Clyde y eso, yo lo cogía. Sí, vamos, vamos, vamos. Exacto, sí. Vámonos, vámonos. Dale, 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 vámonos. Diablo, pero hubiera sido mala en game. Bueno, pues yo me meto como feismalto. Y boom. Esto sí, hermano, pero... Esto sí, hermano, pero... Va a ganar que chacacacachado que yo quito aquí... Pa-be-be-be-be-be-do-be-be-do-bu. Anoche me corté con otra. Acalaca es lo que yo tengo que mal a pasar. Calambo, chacla. Entendible, entendible. Ya hablo pero anda palka Espera que Espérame a joder Palto la traversa esta Te muerdyte papi porque Dale corre Ay que gente No se van a animar en esto A todo el carro Hombre dios Por esto no lo veo Parece a la gente no me voy a Parecen los bots estos que disparan a la locos Menos mal que yo en esta bai Porque si no me van a rackear a mi Tenemos que matarlo, tenemos que matarlo Diablo, y ahí mismo me quitaron Espera, cuidado que tienen snipe Tengo show, wey Son unas putas ratas, son unas putas ratas Este, show Vente, 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 vente Vengase, vengase, vengase Vengase, vengase, vengase Vente, Clive, corre Aquí, 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 vente Épico, 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 épico Ah, pero espérate Aquí me tranqueé yo, eh Dale, vamos Vengase, vengase, vengase para acá ¡DISCLAB! Oh, me queda en el palo Me caco en todos los sesamentos Mira, mira, se me acoce en frente Vente, 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 vente No, 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 no Danando, sube, sube No, pero no lo tires así Ale, 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 ale Yo tenía las camas Lo que te haces, en despe.. Ay, Dios mío No lo tires así el carete Y que menú me gusta jugar el carete Pero mamá, yo pienso que esta era tu última, loco No, 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 no Cuida, cuida, el chumabuete está velando Clive Ah, ven lo que yo te digo Qué jodias, qué chavienda Arnaldo, ven acá No, ven acá, ven acá, yo tengo pescado y eso. Yo no tengo más tan poñe. Que venga, que venga, que venga, que venga, que venga. Pero si están ya, están conmigo. Oh diablo, a ver si puedo bajar, Arnaldo. Dale, dale, estoy ganando, estoy ganando, estoy ganando. Ya, claro, suena. Huye, huye tú. Ya me mataron. Qué jodían basuras estas. Jodiendo, es que pudiéramos haber llegado con las granadas, loco, pero no las tires así. Las tiraste al carete y caí mal. Ay, maravilla, maravilla. Eran unas putas mierda, esos los matábamos, llegábamos solo y los matábamos. Vete pa, ¿en serio todavía? Arnaldo, Arnaldo, tírale, tírale, para que te maten y Clay pueda salir. Sigue cubriendo, sigue cubriendo, que los tienes ahí. Mira este, mira si lo tengo aquí. Vete y yo en el Starlight, papi, yo estoy lejísimo, ¿viste? Pues vete, vete, vete tú entonces, Arnaldo. Yo creo que yo como... Sí, vete tú, porque me van a matar a mí, me van a matar a mí, obligado. Qué mierda, mano, me encabrona cuando... Sigue cubriéndote, gástalos más, gástalos más, gástalos más. Que no cojan más, que no cojan más. Gástalos, gástalos, gástalos. Ya, 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 se quedaron sin matos. Fue mi culpa, fue mi culpa, maravilla. Son unas putas niñas ratas. Sigue, sigue lo que te están escaneando. Ay, loco. Vete, vete, vete. Vete, 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 vete. Achio. Iván es 510. Van, van a por ti, vete, 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 vete. Son mierdas locos, chamaquitos de estos de consola, ¿ya? Vete por el agua, vete por el agua, vete por el agua. A ver si me puedo placement, a ver. Sí, vete por el agua ya. Sorry, pero no estoy aceptando solicitudes ahora. Y sorry por tirarle eso, papi, hijo de la mía. Lo que pasa es que la tormenta, si yo no tiraba esa chocla me mataba la tormenta. Podíamos haber llegado a tormenta y más hasta matarlos, pero te tiraste ahí. Ya, 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 ya. Viense, sigalo, sigalo, sigalo. Viense, no podemos estar discutiendo por eso aquí la partida completa. No, no, pero le digo ya, ¿me entiendes? Porque esos errores, así son los que no dejan que ganemos. Pero normal, en verdad, es chill. Ya, viense. Vete a coger el placement, por lo menos... Sí, por lo menos el placement es lo más importante. Bueno, ya saben por qué... No me... No me descontrolo mucho. Siempre estoy como tranquilo. No, no, es que yo aquí, Arnaldo, estamos de chill, en verdad. No estamos aquí discutiendo, estamos aquí hablando, ¿me entiendes? Y no, es que tú te metiste que te escuchas bien lejos. Nada, nada, estaba hablando desde lejos, era. Ah, ok. No, no, estoy chillando, chillando. Vale, cogete ese placement, para recuperar los puntos. Yo no sé ni... Yo no sé ni cuantos tienen que quedar para coger el placement. Ya lo cogimos. No, me voy a esconder aquí porque el placement le falta. Me escondo ahí porque si sigo rondando por ahí como un loco, me van a matar. Y ahora... Alguien ustedes eran unos consoleros. Ya lo loros que tiene Arnaldo era el que me faltaba ahí para... Para... Ya lo que me es la calor, no se puede... El oro, no se puede soltar. ¿Qué basura es esa? Ajá, ya no sé porque... Ajá, no pusieron eso. Uy. Esa pistolita, esa pistolita es de dioses. Sí, sí, es verdad que sí. Y no sale casi es el problema también. Con esta pistolita me eché 30 puntos en una partida en la Cache Cup. No, en verdad que esa pistolita tú no necesitas rifle ni SMG ni nada, tú coges eso con una escopeta. Y olvídate. Bueno, rompemos aquí los ratas, los que me dan el placement. Tranquilo que te vas a tener que mover ya mismo. Me voy a ir de poco a poco en verdad. Sí, no vayas muy apurado porque... Te voy a marcar el punto. Ahí está, ahí está. Yo se lo marqué para que pueda meterse ahí. Y por lo menos me escondo ahí en la casita esa. Al menos nos llevamos... Bueno, a mí me dice que tenemos 3 kills, pero ¿cómo es Fortnite? Clyde, yo no subte de mañana. Mira, Clyde, mañana ya no juego. Ya no había tan... Yo creo que la semana que viene. Yo creo que alguno tía no va a jugar. Creo que es un tía nada más, pero... Voy a bregarla a ver si nos tiramos unas privadas ahí un rato. Yo prendo string y le metemos. Dale, dale. Doy chavos para que se meta gente. Tampoco no voy a jugar mal con tía, pero... Yo ya quiero que sea el 25 para poder usar el mouse nuevo, loco. Loco, ¿tú sabes lo que me pasa ahora, Swift? Dime. Además, el problema del mouse que se me quedó pegado. Tienes hasta al frente, cuidado. Ahora le dio por el cable del mouse meterse debajo del mouse. O sea, en el sensor. O sea, levanta un poquito el mouse y se mete. Se mete. Ok, ok. Entiendo. Mira, esa casita que tiene ahí al frente. Métete ahí, métete ahí. Ahí, ahí, exacto. La casita que tiene al frente, literalmente. Exacto. Sí, sí, ahí. Métete ahí. Sí, sí, ahí. No, no, pero... O sea, si es que es eso ahí, si es que es ahí. ¿No quieres que sea muy sospechoso? No, sí, pero... O sea, pero... Pompare, 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 pompare este donde faltan. De metal, de metal. Exacto, esos sitios ahí de metal. Ay, 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 ay. Y ahí te aguantas. Jump esa puerta. Y la pones en metal. Sí, ahí te abres la puerta y te metes con la escopeta esta. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahora te quedas aguantando placement y eso. Vaya, se está formando una queja por allá. Ay, Dios mío, es el cable este. Un poco en alto ya. Pero, ¿por qué esto se abre acá? ¿Cómo se ha dejado el fuego así? No. 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 No, no. 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 2 tríos 2 5 tríos si si la gente te esta velando aunque no sepan donde esta usted mira 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 como se pusieron a vos mira mira ve sendo le hice el que le dieron a uno ahi ok me vamos en el ultimo momento lo tengo pagado vengo ahora me estoy orinando ok le voy a deselonarlo para que vaya metete aquí ahí 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 tengo una encima ahora mismo este si estoy orinando los call out este yo vengo ahora ah diablo tienes un monton de gente al lado chequeate si 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 rota a lo ultimo ahora no nada para que estan bien cerca se escuche si pero el problema es de que rota a lo ultimo es que ellos van a rotar contigo chequeate donde estan primero abrete un ah mira si mira 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 lo que lo estoy viendo pero la verdad que me resumirai dos ahi mira hay un rio ahi completo y un duo alla si yo me muevo ya me van a matar esta bien no es que yo crea que estaban atras tuyos todos no no pues si estan adelante pues quédate ahi entonces si 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 como quédate a todo el mundo los tiene al frente si loco si hay un cojon de gente te voy a decir te vas a tener que meter aqui clike quita tu marca quita tu marca confia porque si se metemos para el frente lo van a coger como quiera vale vale ya 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 trata de irte ahora cachao para que te apete que se estan peleando confia esperate esperate esos son los del izquierdo ahora para ya 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 que se estan peleando ya 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 sigilo 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 con la rampa la rampa ahi ahora ve la construccion que tienes a la derecha tuya ok lo dije ve sube el high sube el high te metieron el snipe vuelve 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 que te vas a morir 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 esta bien pero me esta buscando me esta buscando si no en verdad como quiera muero trata de meterte al punto poco a poco mierda mano metete al punto ya metete al punto ya ahora que llega 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 ok construye ahora gastatelo mas corriendo del sigue 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 trata de pegarte con los otros para que se peleen sigue 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 ok si es hata y metete a mi esquí ya esta nice 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 perfecto te gaste mucho te gaste mucho meterte en zona esto si pero como que Nacho tréeme que si tuviese y me matabas pero si sirvió si sirvió si sirvió bueno fue si 50 y 50 ok el próximo punto te voy a volver pasa cualquier cosa porque si el tipo le daba la gana pudo haber seguido pudo haber seguido seguido ah te quedate ahi agachado agachado quedate agachado porque tiene los otros arriba ah ah que hay un campero ahi ah por lo menos un covito flame de ningun modo ya che menos mal loco ese tipo que viva a matar diablo anda explotaron a ese no no fue tan mal no no fue tan mal no 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 he pues no le no anteca la manteca Este tío Ah, si, el video que se tumbó la mantequilla Déjame ver el montaje que hiciste Sencillo, sencillo, subo También Tengo que agregar un par de cosas Porque es que quiero ponerlo a mejor calidad Pero es que Si, loco, yo intento ponerlo a mejor calidad Y no me... No puedo hacer nada Yo no sé si es que Filmora te daña la calidad del video Para mí que sí Esa canción está bien pilla, la de Coco Sí, pues fíjate que justo cuando salió A mí, pues yo estoy suscrito Me llegó la notificación de la canción Y como que no le di mucha importancia Tapilla, tapilla Yo no sé qué canción yo voy a usar Yo lo que voy a hacer es que Cuando yo llegue a los... Para tirar el video bien editado, bien duro Para que me lo quiera bien corrido Espera, ¿qué música uso? Es cuando... Es cuando la de Coco Usate la de Coco Y te puedes tirar un buen montaje con esa ¿La de Coco? Sí, sí, pero no le metas en Fustal Gare Como te dije ayer Bueno Sí, vale, vale Mira, este... Clyde, pero... Sí Yo lo que voy a hacer es que cuando llegue a mi follow Vuelve a un futuro De lo que me paguen Pues hago ofertas por ahí En cuestión a los que... A los que cobran por de esto Los editores Sí, sí Que los contratan por un mes y eso Y me meto a contratar a alguien Que me haga todos los videos duros ¿Me entiendes? Y tener una buena racha De un video bueno Eso, te cae uno en el barrio De al lado Vamos a ver que aquí Ah, que ya lo vas a matar Y aquí hay otro Furrándose Con Arnaldo está Ambusteron Está aquí, está aquí Espaya, espaya ahora Espaya ahora ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Tengo aquí conmigo? Sí, yo estoy laggeando Estoy laggeando Estoy laggeando mucho Estoy laggeando mucho Estoy laggeando mucho Estoy laggeando mucho Ya, blotilla ya Loco Tinguinete de ping Loco, 700 Ahí, ahí Me bajó Ahí, me bajó Que le pasó a Liberty Loco, Liberty no te funciona Loco, loco No, eso Ahora Casi le doy el sniper Está aquí al frente Va, va, va Va, va Va, va Crackio, crackio Crackio, crackio Crackio, crackio Ah, hay una mala Una mala No salga a partir La deje la kill La deje la kill La de para que te cura La mía, amor Sí, sí, sí Gracias, gracias Loco Lo partí Pues me laggeé Mala mía, Clay Si no te ayudé con el otro Pero me laggeé bien feo Fichas, si el tipo no tenía Mads No tenía nada Nos matamos Nos matís Y nos matamos Vamos, vamos Vamos a seguir rushando Por ahí Si podemos A coger más kill Corra Yo voy a ir con cuidado Yo no tengo Yo no tengo Alatescope Bueno, sí Hay uno en el techo de allá Creo Me vio, me vio, me vio Ok, te voy a decir Rompe, rompe, rompe Ok, espérate Crackeado, crackeado Está bien, crackeado Está bien, crackeado Está bien, crackeado Él va a hacer esto con los panas Se va a reunir Cuidado al panas Panas, panas Me cago en la voz Estoy laggeando Diablo, Liberty, dale Estoy laggeando Este, Liberty Se contrato, se contrato Sí, contrato Sí, neo Arriba, arriba En el techo Ahí uno subiendo En el techo Ahí uno subiendo En el techo Tú subes ahí Tú subes ahí Tú subes ahí Subes ahí Uy, la quita La quita, la quita La quita el escudo La quita el escudo Estamos ahí, estamos ahí Estamos ahí Abajo Ya están abajo Ya están abajo Cuidado Ahí, ahí 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 No me di las balas Estoy bien visco Cuidado 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 Eh, craqueo Muerto, muerto Muerto, muerto Muerto, muerto Buena, buena Remátalo, remátalo Hombre, que tengo los panas Aquí Estamos campeos Espera, espera Ahí conmigo Está el pano Tengo uno Tengo uno Crack, crack, crack Espérate Que me tiene como dos ahí Muerto, muerto, muerto Muerto, uno Se mató, está guay Moriendo Me cogió cuando No, no me remate No me remate Es malo, es malo Es malo Llego, llego, llego Loco Buena, buena Loco, a mí me cogió Yo estaba cogiendo el pano Y me mató literalmente así Pude más que meterle un tiro Antes de morir Me cogió el pan en el pano Hice un prefire Sin saber hacerlo O sea, sí Sí, sí, sí Entiendo, te entiendo Que como que al garete Y van Buena, buena, buena Me llegaba a matar así Y es que Dios mío Tú casi estás en Champions ¿Verdad, Clayce? Eh, sí Estoy en 920 puntos Me faltan ahí 80 puntos ya Yo le voy para los 5600 Hermano, bajé mucho Para estar vacilando Ahora que me lo estoy jugando Aquí de chico ¿Ustedes en serio? Yo he bajado mucho en solo Loco Y yo no vuelvo a jugar en solo Es que solo aburre Solo aburre con cojones Yo es que me aburro A mí me aburre Y además Es que Pero Arnaldo ¿Estás peleando con él? Ah, con el bot Ya, lo desafié para la penairing, papi Es que me cae de ello Yo dije Contra, se está peleando Ahí como con 40 personas ¿Qué es eso? Ahora sí Ahora sí Yo pegué la guía Ahora tengo 70 de ping Pero yo pegué la guía Con 200 y pico ¿Tienen balas de escopeta? Eh, no Yo tengo una O sea, una bala Adicional Tengo 20 Vé, toma, toma, Clayce Te volteé ahí, Clayce Ahí Y yo te volteé ahora No, no, está bien, está bien Dale, yo me consigo Para que no te quede Yo me consigo Vente, vente, vente Dale, dale, dale Eh, miren Tenemos los kandungos estos Como se llaman Los estos de vida Yo me estoy curando aquí Yo me estoy curando aquí Para lo de la vida Gracias Espera, pero va aquí, va aquí No rompa, Royce No rompa No rompa Que eso va a dar mucho Claro, vengan Este sitio es bueno Para conseguir chill Si, bastante Y además de que hay un camión Aquí cerquita también Si te tienes que escapar Coge chill y te va Bueno, voy a llevar ese escudo gordo Si nadie se lo lleva Tengo muy dinero Eh, yo me lo puedo llevar Yo me lo puedo llevar Esto lo voy a poder Llévatelo tú Yo estoy llevando de splash De curaciones Más que todo de splash El punto está cerca Así que no hay problema Si, podemos lutear aquí Yo voy a lutear la pescala Espero que no me coja un trio Aparte Si, la típica La típica Voy a romper el boost también Para que nadie lo coja Porque soy egoísta Es buena Si te he tope criete Y es punto cero F Que llame estos pescados Yo tengo táctica verde Yo es lo que quiero una charge Yo me he hecho una azul ahí atrás Si, si, yo la dejé por una verde Cógela Yo creo que ya tú tenía Por dos Hombre, que estoy acá compiendo el resto Que nadie lo coja Está justo donde Donde casi me mata el del grato Era aquel Ajá Ajá Ahí está Ok, yo voy a destruir aquí el camión Pues está ya Ok, oh, y tenemos Y ok, había gente aquí al frente Y nos habían cogido el camión Pues yo se lo voy a robar Porque sí Dímelo, manu, PR-42 Dímelo A mí me lo supone Las escopetas a mí me salen mejores Ni idea, loco, ni idea Verdad Literal, por dos Loco, ahora en esta era Todo el mundo sale Es que si el otro PR Este PR Mira, aquí hay gente Cuidado Hay gente en carro ¿Tiene un par de snipe? Sí, está O cinco, pero bueno Diablo Ay, mira el punto Otra vez botado Ay, Dios mío Ah, pero sí Ya quedamos 29 Bienvenido Dímelo Closy ¿Cómo se llama? Closy Algo así Closy Dile a suerte Yo no te Adiós, espérate No sé por qué brome suena ese nombre Mira a suerte Me han dado un mensaje Dile a suerte Que hoy va a llegar a 500 subs Me suscribí con mis nueve cuentas Y le voy a decir A mi amigo Que le den subs Diablo ¿Qué ofertón? Ah, ¿qué ofertón? Ya, yo papi se agradece Mira, el de tu abuela Que también me de folos ¿Tú sabes? Ya, pues ya sabes Te adoro, papi Te adoro, Nacho Con eso que tú vas a hacer ¿Qué has hecho oferta? ¿Qué has hecho oferta? Me tienes que pagar Diez pesos Por mandarte el mensaje Ah, pues bien Por el spam Por el spam Por el spam Nada, nada Por el spam Yo no peleo Por monar este mensaje Uff, papi Ahorita cuando terminemos de jugar En esta partida Voy a ir para ver mis redes sociales ¿Está bien? Dale Dale, dice yo Voy a coger esta charge Ya, le tengo 11 balas De naiper, nada más De naiper, no, perdón De escopeta Más que 11 balas Yo tengo 9, mano No encontramos nada Ah, pues tomen ¿Cuántos tú tienes, Clyde? Tómenle Tómenle 5 para cada uno Y ya están, ¿verdad? En chill También, gracias por el follow Gracias por el follow Y yo te iba a la suerte Gracias por el follow También, Closy Gracias Yo soy Derek Santo El que le dijo a Clyde Que le sigo desde sus 15 Su... Oh, duro, duro Ahora, yo sigo a Clyde Desde que él no había creado un canal Imagínate Pues escúchame, Closy No se hagan más huevos Y suscríbete a tus 9 cuentas También a las mías, papi Negocio Negocio, vete, pal Yo mandé el mensaje Sí, porque me faltan creo que 20 Lo que me faltan son Tengo 480 followers Sí, él dijo Que va a suscribirse a tus 9 cuentas Y que va a compartir tu canal Con un amigo O algo así Claro, duro Que la haga conmigo también, coño No, quiero llegar a los 2000 Clice, 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 este Se hizo Eh, chocate a estos chamacitos de acá Clice se hizo famoso Porque Clix nos mató Literalmente Sabes Ya habló, sí El clip que hizo es una senda basura Y me hice famoso por eso Bueno, famoso entre comillas, ¿verdad? Porque a mí no me conocí en mi casa Pero llegaron unos par Pero, pero, pues Oye, ¿de dónde se fue el lock del bote? Este, este, este Este me expone solo Espera, espera, espera Un rifle azul aquí Y un, y un escudo corto Oye, yo he cogido el escudo No, y también Además de, además de Clix, Aliage También salió de presentado También a matar Y sigue, tú deja Sinceramente, mira Para el chat Clice se dejó matar ¿Verdad, Clice? Claro, obvio O sea, es obvio Chacho Sí Bueno, mira, mira Es que enfrentamos a zona Pero, vela Que ellos van a Obvio Yo me deje matar Yo Eh, eh, eh Rey No me ha visto, no me ha visto Mira, no me ha visto Hay unos cuantos Dale en paso a una Dale en paso a una Hay unos cuantos Yo me deje matar Yo me deje matar Y a suerte que los voy a subir Desde mis nueve cuentas Ya a mí, mamá huevo Ay, 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 menos a ti No importa, papi No importa Hay que hacerlo humilde Hay que hacerlo humilde Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Que todos tienen franco Eh, yo estoy por acá, ¿saben? De ahí yo llegué al punto Ahí está Bien, te me saco el Yo ni los veo Yo estoy bien perdido Sí, síguelo, síguelo, síguelo Ustedes tienen snipes Son unos pesados Yo no tengo mucho chill ya Mira mi chill Mira, mira, mira Casi me... Síguelo, síguelo, síguelo Cójalo, síguelo Cójalo, síguelo Cójalo, síguelo Ey, adiós, aquí tenemos Aquí tenemos a uno Venga, men, vamos por este Que está solo Dale Es doble, 32 Para Pero qué hace, qué hace Viene fallando los tiros Vete pa... Este puto niño de rata Pero qué clase he presentado Tú eres, loco Ay, Dios De la rima, de la rima Cúbreme yo, te duro Cúbreme, cúbreme, cúbreme Cúbreme, cúbreme Cúbreme, cúbreme Y nos echamos pa' atrás Y nos echamos pa' atrás Sí, bastante Ok, buena, buena, gracias Cúbre, púbre, púbre, púbre Vente, Clay Espera Vamos, mire, Clay, tenés mire Ella ¡Eh, al diablo! Se nos la vi Sal la aquí, sal la aquí, sal la... Oh, perfecto Tiene la ha hecho, güey Por fin una ha hecho, güey Cúbreme, jaja No hay nada pa' mí Vaya, vaya Ya yo no tengo, yo no tengo más chill Cuidao, cuidao, cuidao Cuidao, cuidao Tengo cuidado, tengo cuidado para ustedes Tame, atome, atome, atome Mira, aquí le... Aquí le suelto un... ... Grand Day Cuidao, arriba, va a cuento, va a cuento, tenés 0 pin ¡Espera! ¿Cómo coger todo de una? ¿Cómo? 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 ¿Uno crack? Tengo, tengo high, tengo high. Tengo high, tengo high. ¿Tienes high? Si. No, ya no. Me lo cogieron. Si yo no puedo ayudar. Achos, no son buenísimos. Los 3 son de 0-pins. Son 0-pins, hey. Vámonos de aquí, vámonos. Corre, corre, corre. ¿Tenemos que ir de alguna manera o tenemos que ir? ¿Sabes? Son 0-pins, son 0-pins, papi. Los todos, todos. Me cogeron todo de una, papi. Yo estoy en 40-pins ahora mismo. 50-57, me cogeron todo. Ya fue, ya fue, ya fue, ya fue. Macho, vámonos de aquí, por Dios. Solo es de Dios. No, papi. A mí me hicieron gastarte los malos. Mira, mira. Ellos siguen tirando, papi. Ellos quieren a la mala matarme. Y solo... Papi, a mí me cogían todo de una. De una me cogían todo. Loco, mano. Tengo un dólar de mano, Dios mío. Por cuál con el control, no sé por qué rayo. Pero, ¿te están ir ahí viendo con la cosa esa? Mm-hmm. Son tan malos que no pueden darme ni un tiro. O sea, que después te lo dan, papi. Dios mío. No digo eso ni para el cara. Yo cogí todo el mapa con las piedras, ¿viste? Estoy contigo y siguiéndote. Como puedo. Aquí es para curarlo. A ver si no fulleteamos de nuevo de más. Y yo curar mi escudo. Ay, Dios mío. Yo no tengo healings. Pendejo, yo lo sigo subiendo, sabiendo que no puedo. Ay, Dios mío. Yo tengo una hambre. Oh, Dios mío, bro. Yo también, mami. Hombre. Tú, hombre. Bueno, es que... A mí me sniperen aunque yo me muevo. Yo no puedo creerlo. Sí, eso en ti es común, tranquilo. Que a ti te tienen... Sí, yo soy... O sea, yo tenía ese oro encima para que... ...llame tanto la... Papi, yo creo que esos ganan. Esos terceros pin, loco. Nos cogieron todos, nosotros tres aguantando. Las construcciones. General. Y tú con Liberty también. O sea... Son 0 de 5 mil. Ay, ya vienen de nuevo para acá. Me cago con la hostia. Ay, no te estoy callando. Ay, pero ¿por qué volví? Anda por carajo. Ya amo. Ah, lo cubete de ahí ya. Ah, era imposible. Javi, se van a pelear con los mojones estos. Seguro. Bueno, eso es lo que yo vi, ¿verdad? Loco, vete pa'l punto, vete pa'l punto. No, pero... No, pero me he cogido más places. No, no, pero me he cogido más places. Tampoco más... Tampoco más tengo. Ok. Pues bien. No tengo ni much. Nada, nada. Yo estoy muerto, literalmente soy un free kill. 7 puntos regalados Jeje Fármate lo que tú puedas Ay, fármate esto que te dan un cojón de pirra Ay, diablo Para ello, ya para ello, ya vamos a ir en el peau Y aquí hay loot ¿Cuánto o cómo? Ay, me asusté, pensé que era loot Absolutamente nada Ese fue también un poco para Champions 20 puntos, loco So, a ver si puedo aguantar el top Vale, vale, voy a aguantarlo ahí, como pueda Y tengo la zona, tengo la zona, y me van a dar una clave pa' mía ¿Y ese? Sniper, la sniper, la sniper Y ese lo, oco No way Papi, los enfermos de aquí al lado Esto es lo que tengo a la derecha Que ustedes no lo pueden ver Eso es enfermo Ya lo, yo he streameado como Yo he streameado como 4 horas Igual que yo, así Yo empecé a me streame la misma vez Bueno, si es verdad Toma Se la comió Mira Se la comió con patata No Yo te recomiendo que Que no trates de Darle mucho tiro Porque si te ven Ven que eres uno solo No, tranquilo, pero Por joderlos nada más Creo que después de esta partida Yo me voy ya A ver Yo voy a seguir ahora pegado Ya mano, tengo dolor de mano Ya A ver Me mordió Uy, aquí todo mundo está rotando Como si esto fuera World Cup Checate, checate Mira, mira Es chumano, yo no puedo ver el F La verdad, yo diciendo checate Y no puedo ver Pendejo Es chumano, yo no voy a tirar ni loco Tengo kill fácil Pero no voy a tirar Ahí está, tienes tu champions Felicidades Fernan Llegaste a champions Si Está el mundo con 11.000 puntos Y yo celebrando con 11.000 Hay que vivirse la vida ¿Vale la pena todo este esfuerzo? La verdad que si O sea, con un par de clips buenos también Así que Oye, no está como ningún clip Porque todas las clips míos Son adapticas Eso no me gusta Un clip de adaptica Me lo pongo uno con otro efecto Para que quede bien Y ya Ah pues voy a hacer lo mismo No, me ponga fuerte A ver Diablo, loco No quisiera ver Él Oh, shit, bro Anda, mira ese No te he visto La cosa es que a mí nadie me ha tirado No te muevas, no te, no te muevas Mira, mira ese Ay, si estuviera, si tuviera Ay, esto no es mío Si estuviera Si fuera mío, loco No tienes que mover No te muevas No te muevas No te muevas Me mordé, gg Ya, ya era muy difícil ganar eso H sin madre, sin vida Dito a la gente que había ahí Ay, no nos fue mal en las partidas Ganamos puntos así ¿Cuántos tú tienes de suerte? Yo tengo casi 5700 Ok, ok A ver si sumo mañana a Champions Ya, y llevo 6600 Y estos días Pero aquí en Champions, pero pues Después de vacilar, pues tú sabes ¿Arnaldo se va? No señor, creo que él dijo que así En el momento ¡GG! ¡Gijí, mate! Se le pasó a lo otro y y y y y y y y la gente que está cumpliendo monitores 360 el cien y dos cuarenta para la promo a recoges y de la tienda está bicharra que la tienda con salió ahora la tienda en la tienda mi cuenta no es que se fueron a las de motocicleta le digo que es que es que es que se fueron los que son estúpidos los que vuelven y hay de ala el perro es el tópico que tiene como cuatro y esto el tipo de aura me gusta como quiera mi clase me va a llegar al tipo de aura caso no dejo que tenga una linda no le digo algo no 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 el live a las 10 para leer y a beba pero yo lo voy a terminar ya yo creo pero acá se mueve va a ser directo tempranito a las 10